les estuve ahí confirmando a todos que recibí su examen sin embargo consideré que es mejor resolverlo directamente aquí para ir viendo dudas y ustedes mismos se autovalúen, digamos, vean la respuesta sugerida y vean que respondieron ustedes y digamos ustedes mismos vean si consideran que tienen la respuesta correcta o no correcta, como les comenté el examen no va a tener un puntaje, solamente sirve para que ustedes puedan evaluarse y revisar qué conceptos deben repasar o qué modelo deben de volver a revisar o ponerle más énfasis en su estudio algo que me comentó también el doctor es que pues, bueno, lo que veo es que el examen muy seguramente va a estar algo complicado, me comentó que pues era necesario que te estuvieran poniendo el corriente que estuvieran repasando, entonces para que no lo dejen para el último aprovechen ahorita que todavía estamos a tiempo para ponerse el corriente y si tienen alguna duda me pueden comentar y podemos dedicarle tiempo a ya sea en esta sesión o las siguientes para revisar algún tema en el que tengan dudas bueno, vamos a empezar con esta primera pregunta y de hecho en esta varios tuvieron ahí digamos el error muchos me ponían que era M2 sin embargo aquí la respuesta correcta es M1 la pregunta era agregado monetario compuesto por instrumentos altamente líquidos como billetes y monedas emitidos por el Banco de México así como depósitos de exigibilidad inmediata en bancos y entidades de ahorro y crédito popular esta es la definición de M1 M2 es M1 más instrumentos financieros a plazo entonces como aquí no como aquí no se consideraba instrumentos financieros a plazo solamente es M1 entonces para que siempre lo tengan claro que M1 solamente son los tenemos el dinero de circulación y todo lo que está en bancos que es de exigibilidad inmediata no tanto en bancos como entidades de ahorro y crédito popular entonces esta es la respuesta era M1 yo creo que muchos pusieron M2 porque en un ejercicio más adelante utilizaba digamos es el agregado que hemos utilizado en algunos casos M2 pero en este caso la definición de esta pregunta era M1 ahora en este en esta segunda pregunta era pues básicamente aplicar la definición de nosotros estamos bueno hasta aquí estábamos considerando por ejemplo en el modelo ISLM una economía cerrada ¿no? donde donde aparte digamos siempre tomábamos el supuesto que el ahorro o mejor dicho lo tomábamos como el consumo era la parte que no se ahorraba del ingreso disponible digamos normalmente tomábamos partíamos de este supuesto ¿sí? donde esa es digamos como la propensión marginal a ahorrar en este caso por ejemplo si lo desarrollábamos digamos como el ingreso disponible menos esta parte esto de aquí es el ahorro ¿sí? donde esa es esa propensión marginal a ahorrar por el ingreso disponible o cuánto ahorro de cada peso disponible es esta S y digamos la S mayúscula o el ahorro es esta multiplicación no es a S por el ingreso disponible entonces lo que podrían hacer aquí es partir de partir de esta esta entidad que ustedes ya deben de conocer y tener bien clara y después sustituir la función que yo les daba aquí de consumo por ejemplo en este caso podrían empezar empezar a poner 100 más 0.75 YD que es el ingreso disponible e igualarlo al lado derecho de esta ecuación ¿no? 1 menos S 1 menos S por el ingreso disponible y empezaban a resolver ¿no? de hecho aquí ya lo voy a poner la parte que está un poquito más desarrollada para que se haga más claro entonces aquí lo que hacían pues van a van a este pasan por ejemplo este este punto 75 por el ingreso disponible para este lado y se van a quedar con 100 es igual a 0.25 el ingreso disponible menos S YD ¿no? entonces si se fijan aquí ya ya podrían van a quedar S YD es igual a menos 100 más 0.25 YD entonces como sabemos que esta parte es el ahorro esto es lo mismo que decir S es igual a menos 100 más 0.25 por el ingreso disponible ¿no? y esta era la respuesta que es esta que está aquí y ponía algunas otras opciones que estaban un poquito confusas para ver si alguno seleccionaba alguna de las otras pero al final ya sea porque lo hayan hecho de esta forma o también intuitivamente pues el consumo por ejemplo el consumo autónomo en este caso son 100 entonces significa que cada periodo digamos no ahorro estos 100 por eso van aquí negativos en la función de ahorro y después por cada peso adicional del ingreso disponible yo consumo un 3 cuartos o un 75% entonces lo que ahorro tiene que ser este 25% ¿no? esa es otra forma de que ustedes lo pudieron haber interpretado yo creo que hasta aquí no había no hubo la mayor duda yo hago algo confusión en esta pregunta por el tema de la definición en este caso casi todos lo sacaron correcto no recuerdo haber visto alguna pregunta alguna respuesta aquí distinta ahora en estos siguientes 13 estaban relacionados al modelo ISLMVP y pues lo ideal es que ustedes digamos hicieran una gráfica para que lo vieran más claro por ejemplo aquí estábamos hablando una pequeña economía abierta con perfecta movilidad de capital y sustitución de activo y pues básicamente estábamos hablando del ISLMVP entonces les preguntaba con qué tipo de régimen una política fiscal expansiva no es efectiva y aquí digamos que no es efectiva entonces ustedes pueden empezar a dibujar o a elaborar la gráfica del ISLMVP y tenían algo así entonces aquí decíamos la política fiscal era expansiva entonces lo que estamos diciendo es que la ISLMVP se desplazó hacia la derecha puede ser cualquier elemento no sé que se hayan reducido los impuestos o que se haya incrementado el gasto que se haya incrementado el componente autónomo de la inversión etcétera perdón nada más esos dos en cuestión de impuestos y el gasto de gobierno porque es fiscal pero podrían ser esas opciones pero en todos los casos sería un desplazamiento de la IS hacia la derecha donde pasarían entonces de este punto A donde tiene este nivel de ISLMVP de producción a este punto B entonces aquí podrían empezar a pensar en qué régimen no es efectivo entonces vamos a empezar por ejemplo a evaluar el régimen de tipo de cambio flexible y decíamos que con el tipo de cambio flexible pues pasaban varias cosas como es una pues es una política fiscal expansiva y empezábamos a ponerlo lo que pasaba entonces en el primer digamos lo primero que sucede es que se desplaza la IS de de IS0 a IS1 que es este desplazamiento no de A B el 2 pues vemos que en este punto bueno aquí como estamos hablando de una pequeña economía abierta decíamos que la tasa de interés doméstica es igual a la internacional entonces en este punto la tasa de interés doméstica está por encima de la tasa de interés internacional y eso provocaba una entrada de capitales ¿no? los inversionistas ven que hay una tasa de interés superior a la que pueden obtener en el mercado internacional entonces entran capitales al país ¿y qué sucedía después de aquí? vemos ¿cuál es el cuarto paso? ¿qué le pasaba a la moneda? se aprecia la moneda se aprecia o el tipo de cambio baja y entonces aquí aquí es donde estaba el ¿cómo se llama? por ejemplo en este modelo con régimen de tipo de cambio flexible y vamos a tener que como el tipo de cambio perdón como la moneda se aprecia las exportaciones netas se reducen ¿no? ¿no? entonces como se reduce la exportación neta se van a reducir hasta el punto en el cual la digamos el punto aquí número 6 sería que la IS se desplaza hacia la izquierda hasta regresar al equilibrio A entonces decíamos que teníamos este movimiento no pasaron a B pero después como debido al movimiento en el tipo de cambio las exportaciones volvían a hacer que la IS se desplazara de regreso hasta A ¿no? entonces en este caso con tipo de cambio flexible una política fiscal expansiva no es efectiva para promover producción y empleo ¿no? ¿por qué? porque nos volvemos a quedar el resultado final es que te quedas en Y0 ¿no? no hay un incremento en producción por esta política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible entonces aquí la respuesta era tipo de cambio flexible podían hacer el otro ejercicio pero ya digamos con hacer este se van a dar cuenta que en este caso con tipo de cambio flexible se daba esto ya tenían la respuesta aquí para este inciso no sé si en este hay duda o alguna pregunta de este creo que también la mayoría lo contestó bien en el que hubo algo de confusión fue en este punto 4 vamos a revisarlo en el 4 igual es muy similar a este que les estoy planteando solamente que estamos hablando del régimen de tipo de cambio fijo pero igual es el modelo ISL MVP entonces aquí igual podrían volver a elaborar su gráfica igual tenías entonces que estábamos hablando de una reducción de impuestos también es una política fiscal expansiva o digamos desplaza la IS hacia la derecha ese ejemplo ya lo habíamos revisado pues también se desplaza la IS hacia la derecha debido a la a la reducción de impuestos solamente que aquí en este régimen es tipo de cambio fijo entonces la pregunta es que debe hacer el banco central para conseguir que el tipo de cambio se mantenga fijo entonces aquí lo primero que sucedía entonces es lo primero que sucede es que se desplaza la IS de IS0 a IS1 el punto 2 es entonces aquí estamos en nada pasamos a ver lo siguiente es lo mismo tenemos que la tasa de interés doméstica está por encima de la tasa de interés internacional y eso hace que entre en capitales entonces aquí como punto 4 como estamos hablando del régimen de tipo de cambio fijo decíamos que estamos hablando del mismo ejemplo que acá está sucediendo lo mismo es que la moneda va a tender a apreciarse o el tipo de cambio bajar entonces aquí la pregunta es eso que tiene que hacer el banco central para evitar que la moneda se aprecie y cumpla con su objetivo de mantener un tipo de cambio fijo aquí cuál es la respuesta o cómo lo pensaron ustedes entonces qué hace para están entrando capitales qué tiene que hacer para que la moneda no se aprecie aumentar la oferta monetaria sí pero eso cómo lo lograba cómo cómo lo lograba aumentar la oferta monetaria digamos ya en el mercado de compra venta de moneda extranjera compra vende comprando moneda extranjera compra moneda extranjera digamos compra los dólares que entran y eso incrementa la la oferta monetaria no porque hay más más pesos en circulación ahora en la economía entonces se desplaza esta LM acá y al final vamos a pasar de el el nivel de producción inicial era este no y cero y ahora el vamos al punto en el que se llega al final es aquí y uno entonces hubo un incremento en la en la producción pero al final la pregunta aquí digamos se logra mantener el ¿cómo se llama? el tipo de cambio fijo digamos se logra el objetivo del banco central que es mantener el tipo de cambio fijo comprando moneda extranjera entonces en este caso la respuesta era compra moneda extranjera o dólares y aquí sí hubo algunas respuestas de venta de moneda extranjera o incluso ninguna entonces aquí solamente este normalmente en eso bueno casi en ningún caso vimos que con tipo de cambio fijo si tiene que realizar operaciones de compra venta de moneda extranjera para para lograr esto que se mantenga el tipo de cambio en los casos en los cuales no a veces no puede no hacer nada es más bien en el tipo de cambio flexible pero en este caso si tiene que intervenir bueno digamos si tiene que realizar operaciones de compra venta de dólares para lograr que se mantenga el tipo de cambio fijo y luego después este último no sé si hay alguna pregunta de este ¿queda si queda claro si vamos a ver entonces este último este bueno este último de las preguntas este esta es de respuesta múltiple dice si suponemos que el tipo de cambio es flexible ¿qué le pasa a las exportaciones netas si el banco central decide incrementar la oferta monetaria entonces otra vez volvemos al es el ISLMVP pero con tipo de cambio flexible igual por ejemplo en este problema si el profe le pone algo así no necesariamente tienen que hacer la gráfica si ustedes lo tienen claro pueden directamente contestar a mí se me hace mucho más fácil para no tener que memorizar que sepan bien el modelo y con eso digamos no van a tener que memorizar nada si saben el modelo y pueden plantear la gráfica y con eso ya se sienten más seguros en resolver ahí en responder la pregunta entonces igual tenemos aquí entonces aquí lo que está sucediendo es una expansión de la oferta monetaria ¿no? entonces lo que está pasando es que se está desplazando la IS perdón la LM pues vamos a igual pueden volver a vuelven a realizar su ejercicio para que sepan qué es lo que está sucediendo primero se desplaza la LM de LM0 a LM1 dos tienen que en este punto B la tasa de interés doméstica está por debajo de la tasa de interés internacional entonces salen capitales ¿no? como salen capitales estamos en el régimen de tipo de cambio flexible ¿qué le va a pasar a la moneda en este caso? se deprecia la moneda se deprecia o el tipo de cambio sube ¿no? y entonces ¿qué le va a pasar a las exportaciones netas en este caso si la moneda se deprecia? aumentan se incrementan entonces aquí ya tienen la respuesta ¿no? si después como se incrementan pues van a tener ¿qué van a tener aquí a continuación? como se incrementaron las exportaciones digamos si siguieran el ejercicio para ver cuál va a ser el nivel de producción final se desplaza la IS hacia la derecha se desplaza y S a la derecha aquí van a tener este desplazamiento también entonces este es el nivel inicial y este va a ser el nivel final de Y1 y esta es la IS desplazada pero al final lo que le están preguntando aquí es ¿qué le pasa a las exportaciones netas? ya dijimos aquí que se van a incrementar entonces la respuesta es incremento y hasta aquí era en este también hay algunas respuestas distintas para que vean el porqué se incrementaba pero al final de cuentas es porque estamos en tipo de cambio flexible y como están saliendo capitales la moneda se está depreciando entonces como se deprecia la moneda las exportaciones netas van a incrementar y eso les daba la respuesta no sé si hay preguntas en esta sección ¿alguna duda? ¿todo bien? todo bien perfecto bueno entonces esas eran las respuestas sugeridas de estos primeros cinco preguntas ya vamos a empezar ahora con los problemas en este primero bueno se los leo recientemente ha estudiado el modelo de ciclos económicos reales aprendió que los choques de productividad pueden causar ciclos económicos sin embargo este modelo no contempla afectaciones causadas por choques monetarios usted quiere estudiar si los cambios en el logaritmo natural de los saldos agregados de los saldos del agregado monetario M2 son útiles para predecir los cambios en la actividad económica medida por el logaritmo natural del producto interno bruto como un primer paso en su análisis decide utilizar un modelo define que el número óptimo de rezagos del modelo es 2 el modelo por estimar es este y el primer inciso les pide transferir esta especificación de un sistema a una representación matricial básicamente aquí lo que tenía que hacer era este modelo tomarlo y ponerlo en su forma matricial que era las variables dependientes es un vector de 2 por 1 y después tenían igual otro vector de la misma dimensión con los interceptos y después como son dos rezagos van a tener dos matrices de coeficientes como lo hemos estado viendo en otras sesiones van a tener así y al final van a tener un vector de errores en cada una de estas matrices de coeficientes van a estar asociadas a uno de los rezagos entonces en el primero van a tener las variables resegadas una unidad perdón aquí es todo completo era cambio en el lugarismo natural del pip t-1 y cambio en el lugarismo natural de m2 t-1 y acá van a tener cambio en el lugarismo natural del pip t-2 cambio del lugarismo natural de m2 t-2 y ahora sí ya nada más lo que faltaba aquí era acomodar los parámetros a estimar en este caso por ejemplo en esta matriz de aquí son todos los que están asociados al primer rezago los pueden identificar con los que están después de la coma aparece un 1 entonces todos los que van a ir aquí son estos y en la segunda los que van a estar son los que están asociados al segundo rezago a la variable del segundo rezago entonces esto de aquí sería gamma 1 1 coma 2 gamma 1 2 coma 2 gamma 2 1 coma 2 gamma 2 2 coma 2 y el primero era gamma 1 1 coma 1 gamma 1 2 coma 1 gamma 2 1 coma 1 y gamma 2 2 coma 2 perdón 2 2 2 2 coma 1 no sé si hay hay dudas son básicamente estamos acomodando este sistema de ecuaciones en su forma matricial y estamos separando digamos los coeficientes en dos matrices de coeficientes una asociada al rezago uno y las otras a las variables rezagadas en dos periodos ese creo que también la mayoría lo planteó correctamente aquí no hubo dudas después les pedí a plantear el pobo hipótesis para realizar las pruebas de causalidad en ambos sentidos que aquí solamente tienen dos variables entonces solamente serían dos pruebas las que van a realizar y se especifica el valor que toman los coeficientes relevantes bajo la hipótesis nula en cada caso aclare cuál es el sentido de la causalidad entonces pues primero van a probar si el cambio en el logaritmo natural del pip causa el cambio en el logaritmo natural de m2 y la otra prueba era si el cambio en el logaritmo natural de m2 causa el cambio el delta logaritmo natural pip t y bueno van a tener una hipótesis nula en este caso y otra hipótesis nula en este caso cuál sería aquí la hipótesis nula para este caso de que el pip causa m2 cuáles coeficientes tienen que bajo la hipótesis nula son cero gamma 2 1 1 igual a gamma 2 1 2 igual a 0 igual a gamma 2 1 2 verdad si exacto esto de aquí este de aquí y este de aquí porque son los que están asociados a digamos si multiplicamos esta matriz digamos las filas por las por las columnas este de aquí sería el que es correspondiente a cómo el cambio en el logaritmo natural del pip rezagado en una unidad afecta al logaritmo natural de el cambio en el logaritmo natural de m2t igual para este caso pero rezagado en dos unidades y para la segunda hipótesis cuáles serían los coeficientes que tendríamos que igualar a cero bajo la hipótesis nula gamma 1 2 coma 1 igual a gamma 1 2 coma 2 igual a cero exacto esa sería la segunda hipótesis que serían esto de acá este y este y bueno básicamente con que plantearan esto ya se podría decir que tienen la podrían complementarlo adicionalmente poniendo la digamos que la otra no se cumple pero con que plantearan esto ya podríamos decir que tienen claro cuál es la hipótesis que tienen que poner a prueba con la prueba de causalidad de Granger y con los coeficientes que son relevantes para esa prueba y cuál es el sentido de la causalidad en cada uno de los casos ahora después en qué condiciones puede concluir que los cambios en el logaritmo natural del agregado monetario m2 ayudan a predecir unidireccionalmente aquí la clave era esto que son unidireccionalmente los cambios en el logaritmo natural del producto interno bruto entonces estamos hablando de qué prueba de esta estamos hablando de esta y básicamente aquí lo que tenía que pasar es pues que la hipótesis nula de que gamma 1 2 coma 1 igual a gamma 1 2 coma 2 igual a 0 se rechace se rechaza y que no se pueda no se pueda rechazar que esta esta hipótesis digamos la primera hipótesis sino que gamma 2 1 coma 1 igual a gamma 2 1 coma 2 sea igual a 0 entonces rechazan esta de aquí y de esa forma si rechazan esta están diciendo que alguno de estos coeficientes es estadísticamente distinto de 0 pero no descartan que no pueden rechazar que gamma 2 1 coma 1 y gamma 2 1 coma 2 sean igual a 0 es decir que el pip no cause m2 y en ese caso si tienen el tema de que es unidireccional la causalidad en el sentido de Granger de m2 hacia el pip igual en este creo que no en este en este problema no hubo mucho vaya no hubo muchas dudas porque casi la mayoría lo puso correctamente el juego de hipótesis y cuál era cuál era lo que se tenía que rechazar y lo que no se rechazaba para que se cumpliera esto no de que el m2 causara en el sentido de Granger el pip unidireccionalmente bueno ese sería no sé si haya preguntas de este ejercicio ¿Nimuna? ¿Nimuna? Eduardo ¿Puedes explicar de nuevo el C? ¿Inciso C? Es que bueno lo que yo puse lo que ya había puesto era de que fue gama 1 2 2,1 2,1 igual a gama 1 2,2 era diferente de 0 Ah, sí está correcto digamos estamos diciendo que se rechaza entonces serían diferentes de 0 como está rechazando esta hipótesis nula alguno de los dos o los dos conjuntos son distintos de 0 o sea no se cumple estamos diciendo lo mismo si se rechaza esta hipótesis nula significa que gama 1 2,1 o gama 1 2,2 uno de los dos o los dos en conjunto son distintos de 0 estadísticamente ¿sí? Ah, ok pero digamos estamos diciendo lo mismo nada más que aquí lo estoy diciendo que se rechaza esta hipótesis nula pero no puede rechazar o bien estos son iguales a 0 y alguno de estos es distinto de 0 o los dos son distintos de 0 ¿sí? Ah, ya sí, ya pero estamos diciendo lo mismo o sea si está correcto también como lo pusiste solamente que normalmente como lo estamos poniendo con base a las hipótesis nulas entonces estamos diciendo que se rechaza esta la hipótesis nula esta primera hipótesis nula pero no puede rechazar la segunda ¿sí? Ok, gracias Perfecto bueno ese sería este primer problema vamos a pasar al segundo que es este ya hemos resuelto un ejercicio muy similar también la mayoría no tuvo problemas para resolver este de aquí pues básicamente era plantear las curvas IS y LM con base a estas funciones que les daba ¿no? de consumo inversión gasto de gobierno e impuesto ¿no? entonces lo que tenían que hacer aquí como les pedían una expresión para la curva IS en la forma Y que depende de la tasa de interés pues empezaban a plantearla si no Y es igual a consumo más inversión más gasto de gobierno porque tenemos un modelo ISLM entonces es una economía cerrada tienen que plantear esto ¿no? partir de aquí después empezaban a sustituir las funciones que les daban ¿no? por ejemplo el consumo es 100 más 0.5 Y menos T pero T aquí les estoy dando que es igual a 10 más la inversión que es 10 más 0.25 Y menos 100 Y y el gasto de gobierno que son 45 y de aquí pues se iban se iban pues resolviendo la alfabra ¿no? podían juntar todos los todos los las constantes esta de aquí que son 100 más 45 más 10 155 menos 10 por .5 que son 5 van a quedar aquí con 150 ¿sí? y después podrían desarrollar lo demás 0.5Y más 0.25Y menos 100Y ¿sí? así que Y es igual a 150 más 0.75Y menos 100Y podrían pasar ese Y para el otro lado para el lado izquierdo de la o digamos restarle de ambos lados .75 se iban a quedar con 0.25Y igual a 150 menos 100Y pasaban dividiendo entre .25 o bien .25 es igual a un cuarto es lo mismo que si multiplicaran todo esto por 4 y se iban a quedar que Y es igual a 600 menos 400Y ¿no? y esta era la Y para este para este primer punto y tenían aquí una función Y que depende solamente de la digamos en función de la Y y luego en el segundo punto está más sencillo les decía les daba la demanda por dinero y les decía que era igual a la oferta ¿no? y como en el equilibrio oferta de dinero es igual a la demanda de dinero pues solamente tenían que igualar 550 igual a Y menos 100Y y despejar para dejarlo en función dejar la función de Y en función de Y ¿no? entonces nada más pasaban 100Y hacia el otro lado Y es igual a 550 más 100Y y esta era la LM para este problema luego les pedía encontrar el equilibrio pues lo que tenían que hacer es el equilibrio se da donde las curvas se intersectan YS y LM se intersectan entonces podían igualar tienen 600 menos 400Y es igual a 550 más 100Y y ya por ejemplo que este lado se quedan si pasaban 650 le restan a 650 y le suman acá 500Y van a tener ¿sí? entonces van a tener Y es igual a 50 entre 500 aquí se van a unos 10 punto 1 o 10% ¿no? esta era la la tasa de interés de equilibrio y después si les pedían cuál era el nivel de producción de equilibrio pues lo podían sustituir como esta tasa de interés la podían sustituir en cualquiera ya sea la IS o la LM por ejemplo si la sustituimos aquí en la IS punto 1 se van a quedar con que ¿a qué les daba aquí? 560 560 ¿verdad? y bueno ya tenían aquí ese primer equilibrio ¿no? entonces Y es igual a 560 y 10% vamos a ponerlo así ese era el equilibrio el primer equilibrio y después en el siguiente les decía ¿qué pasa si se incrementa la tasa de interés a 20%? y digamos aquí se los puse de esta forma para normalmente en otro problema por ejemplo les daba un cambio en la oferta monetaria pero aquí les di un incremento en la tasa de interés entonces tenían que ir digamos de cierta forma al revés entonces por ejemplo si la tasa de interés es 20% ustedes que hicieron aquí pues primero que nada cambia la oferta cambia la demanda de dinero ¿no? con una tasa de interés distinta entonces la nueva de hecho aquí les pedía cambió la nueva demanda la demanda por dinero ¿cómo tiene que ser la nueva oferta de dinero con esta tasa de interés? entonces tienen que la nueva demanda es Y menos 100i ¿verdad? entonces es Y menos 100 por esta tasa de interés nueva que es .20 ¿no? y Y ustedes lo pueden obtener también de la de la IS que no cambia porque aquí solamente se está moviendo bueno no se desplaza nada más está cambiando perdón es un movimiento largo de la curva pero no es un desplazamiento entonces pueden sustituir solamente el valor de Y en la IS tienen Y es igual a 600 menos 400 por .2 que es la nueva tasa de interés entonces ¿cuánto les daba el nuevo Y? 520 ¿no? este es el nuevo Y de equilibrio este Y lo pueden sustituir en esta en esta en la demanda demanda por dinero ¿no? 520 menos 100 por .2 que es 20 ¿no? tendrían la nueva demanda por dinero que es igual a 500 entonces aquí la pregunta es ¿cuál debe ser la oferta monetaria para garantizar el equilibrio en el mercado de dinero? pues la oferta tiene que ser igual a 500 ¿sí? esa era la o sea tiene que igualar a la demanda por dinero esa era la respuesta aquí y después este para mostrar aquí el equilibrio pues podían plantear ya tienen los pagos ¿sí? perdón ¿por qué? ¿por qué? ¿o de dónde salió el 600? perdón esta es la IS esta es la IS y acá estamos trabajando con la LM ok y esta IS la estamos tomando de digamos estamos evaluando el mismo problema solamente que cambió la tasa de interés entonces estoy tomando esta ecuación esta viene de acá y la conseguimos sumando consumo más inversión más gasto de gobierno y despejando para lleno ya en función de ahí entonces aquí nada más estoy obteniendo el nuevo nivel de producción con esta nueva tasa de interés de 20% ¿no? pero con esta que no cambió porque nada más está digamos se está moviendo a lo largo de la de la curva pero no se está desplazando no se está moviendo alguno de los elementos solamente es un movimiento largo de la curva porque cambió la I y en este caso vamos a ver que si hay un desplazamiento de la de la digamos aquí se está cambiando teníamos una una oferta monetaria de 550 y aquí se está está cambiando a 500 ¿no? entonces se está desplazando ¿hacia dónde? hacia la izquierda ¿sí? y hubiera sido lo mismo si hubiera metido por ejemplo el el en la de dinero en la LM perdón la Y que me había dado original o sea los 560 y luego lo multiplicó por el puntos o no ah no es que es que como 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 cambió digamos tienen la misma ecuación pero cambió la tasa de interés entonces por eso hay que digamos tendrías que actualizar esta nueva nivel de producción ¿sí? aquí estamos poniendo el nuevo nivel de producción de equilibrio para poderlo si te fijas aquí por ejemplo lo que hicimos fue en este caso lo resolvimos simultáneamente ¿no? tenemos el la la YS y después la LM ¿no? y después igualamos las dos Y ¿sí? para poder encontrar el equilibrio entonces en este caso nos estamos yendo al revés estamos obteniendo digamos estás obteniendo aquí por ejemplo la la demanda aquí le estoy dando la demanda por dinero pero sabemos que esta Y va a tener que cuadrar o sea la vamos a tener que igualar como en este caso aquí estamos igualando las dos Y para en el equilibrio ¿no? para la nueva tasa de interés entonces aquí también lo estamos igualando pero con el nuevo con esa nueva tasa de interés ¿sí? entonces estamos obteniendo la nueva Y pero con esta con esta tasa de interés porque si si pones la anterior no te va a dar la misma no se va a sostener esto ¿no? que le estamos diciendo aquí que la tasa de interés tiene que ser al 20% o sea si tú pones aquí 560 es otra tasa de interés la que hace que esté en equilibrio ¿no? otra oferta otra demanda por dinero ¿no? pero al final la de equilibrio o sea digamos como esta 20 ya es digamos de cierta forma te estoy diciendo que la tasa de interés nueva de equilibrio va a ser 20% entonces a partir de ahí vas a ajustar las demás ecuaciones para digamos ¿qué nivel de producción tiene que ser para que esa sea la tasa de interés de equilibrio y cuál es la oferta monetaria que tiene que que tendría que que definir el banco central para que se cumpla también esto de una tasa del 20% de cierta forma estamos forzando el modelo para que se cumpla esto sino que la tasa de interés sea 20% ahora y en este caso estamos estamos resolviendo para las dos o sea digamos no sabemos cuál es cuál es ni la ni la tasa de interés ni la producción y aquí la estamos restringiendo a que sea 20% ¿sí? Sí ya me quedó más claro gracias pero sí es porque aquí lo estamos definiendo desde un principio pero normalmente sí resolvemos para las dos digamos como no sabemos las dos tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones y lo resolvemos y aquí ya les estoy dando uno de los resultados solamente tiene una incógnita y con eso van a resolver la digamos aquí lo que falta por definir es cuál cuál va a ser la la oferta monetaria digamos no solamente tiene una incógnita que en este caso para que se cumpla para que se cumpla esto y bueno gráficamente ¿qué es lo que sucedió? vamos a ver se va a ver un poquito más claro aquí tenemos el primer par lo voy a poner antes antes del cambio o con y igual a 10% tenía una y ese y una lm la y ese no cambió en los dos casos de 600 menos 400 y y la lm esa sí cambió en este caso tienen 550 más 100i perdón y es igual 550 más 100i y después del cambio o con y es igual a 20% tienen una y ese que como comentamos esa no cambió y una lm la lm en este caso ahora es y es igual a 500 más 100i si ustedes aparten de aquí y la vuelven a introducir este 500 lo vuelven a igualar a a esta demanda van a tener que es 500 más 100i es igual a y por eso es la nueva esta es la nueva lm entonces gráficamente digamos ya sea que pueden graficar o pueden calcular ahí donde intersecta por ejemplo aquí tienen este y y este y vamos a empezar en el primer caso cuando y es igual a 0 ¿cuál es el valor de y? 600 y luego después en este caso cuando está por aquí cuando y es igual a 0 la lm es igual a 550 ¿no? entonces vamos a poner que 100 200 300 400 un poquito bien 100 200 200 así más o menos entonces van a tener por aquí el otro intercepto después ¿qué pasa cuando cuando y cuando y es igual a 0 ¿cuánto tiene que ser la y? para tener el otro intercepto de este lado de la y ese sería 6 cuartos ¿no? 3 medios o 1.5 este es el 1 y este es el 2 por aquí entonces más o menos va esta gráfica la y va a ser algo así esta es la la y la y la voy a poner 0 y la lm pues digamos para que encontremos el intercepto en la y estaría acá por lo negativo ¿no? pero vamos a la voy a dibujar ahí medio mal ustedes le pueden dar le podrían dar valores vamos a pensar que es algo así donde esto es 550 esto es 500 y luego después en el segundo caso la y digamos este y ese 0 es igual a ese 1 porque no cambió o sea este es lo mismo que esta ¿no? o sea sigue siendo válida esta misma este curva pero en el segundo caso ahora tenemos este que la lm es igual a 500 más 100i entonces cuando y es igual a 0 la y va a ser igual a 500 ¿no? entonces van a tener una curva que es paralela a esta pero digamos desplazada con el nuevo este nuevo intercepto así esta va a ser la nueva ahí creo creo que alguien si me hizo esta gráfica casi nadie nadie hizo la gráfica nada más resolvieron pero casi nada pocas personas hicieron la gráfica pero por ahí si hubo alguien que la hizo muy similar a esta que les estoy presentando y si se fijan aquí van a tener los nuevos equilibrios ¿no? por ejemplo en este caso por aquí este es 560 que era el aquí el equilibrio era teníamos que era 560 y 10% y en este caso el segundo era 520 y 20% ¿no? esos eran nuevos niveles de equilibrio para ahí y para ahí después del cambio y si se fijan aquí más o menos coincide con este 520 ya si lo hiciéramos más exacto pues si daría ¿no? y si igual si graficáramos correctamente pues aquí este de aquí este de aquí tiene que ser 20% y este de aquí tiene que ser 10% ¿sí? ¿y qué es lo que pasó? bueno se desplazó la LM hacia hacia la izquierda ¿no? en 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 este en este escenario no sé si hay duda en este en este problema esta sería la gráfica y el nuevo equilibrio ¿todo bien? sí todo bien este es A y este es B bueno entonces este era el segundo problema y el tercer ya digamos ya llegando al tercero que es el el que comentamos que 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 la mayoría o faltó algo de tiempo o hubo duda vamos a a realizarlo yo creo que la principal duda es que les di les di cosas de más y muchas veces también así les va a pasar en los problemas ustedes tienen que saber qué de los que qué de los que les dan es lo que realmente ocupan y que no que no les están digamos que solamente lo tienen que tienen de referencia y que realmente ocupan de cada problema entonces aquí en primera instancia les di les decía pues utilizando el modelo ciclos económicos reales encuentra que el componente cíclico el logaritmo natural de la producción sigue un proceso autoregresivo de segundo orden o sea les daba este proceso que es el que sigue ese componente cíclico del logaritmo natural de la producción y digamos aquí les daba la descripción es decir que depende de los dos valores previos de la serie y un error un error una innovación o perturbación aleatoria y aquí se lo ponía de esta forma para que ustedes ligaran que aquí digamos los choques o las afectaciones adicionales van a entrar aquí sobre los errores para que ustedes supieran cómo introducir después el choque que viene más adelante entonces les daba estos dos elementos para que ustedes supieran de dónde vienen los parámetros les decía pues el parámetro alfa aquí no sé se pasó en el examen si viene el parámetro alfa proviene de la función de producción es decir y decíamos que ustedes me comentaban que interpretaban normalmente las funciones Scott Douglas como la proporción de ese insumo en el proceso productivo entonces alfa en este caso o uno menos alfa es la proporción de unidades efectivas de trabajo que se utilizan en la producción y k o alfa es la proporción de capital que se utiliza en este proceso productivo y el parámetro ro decíamos que correspondía a la persistencia de los choques tecnológicos y eso proviene si nos recordamos del modelo decíamos que el comportamiento cíclico del logaritmo natural de la tecnología o digamos cómo cómo cambia la tecnología en el tiempo digamos cómo cambia el componente cíclico de la tecnología en el tiempo estaba dado por un proceso autoregresivo de orden 1 donde ro a era decíamos el un parámetro que nos medía la persistencia de los choques a medida que que este ro se acerca a cero pues los choques son muy son cortos digamos rápido hay afectaciones digamos esta es la tendencia decíamos que un choque entre ro sea más pequeño pues afecta pero rápidamente vuelve perdón vuelve vuelve la tendencia y en el caso donde ro es más este es mayor pues vamos a vamos a tender a ver esto ¿no? donde tarda más en volver a la tendencia ante un choque y y se mueve entre entre menos uno y uno donde si es menos uno pues va a ser como este caso donde va alternando el signo y si es positivo pues va a tener el mismo signo que el choque pero estos dos estas dos cosas solamente se las daba de referencia y digamos que solamente les les iba a servir para el último inciso donde había que ver qué pasaba si el parámetro alfa se mueve para toda la primera parte solamente iban a trabajar con esto de aquí con el componente cíclico del logaritmo natural de la producción entonces el problema digamos de la primera parte empezaba a partir de aquí les daba la condición inicial para que no tuvieran problema al empezar a simular este choque decía que al principio la serie se encontraba sobre su tendencia o que Y tilde es igual a cero ¿no? y decíamos que esto es es equivalente que está la tendencia porque se representa si esto es el cero representa que la serie está aquí ¿no? y como está en son desviaciones con respecto a la tendencia esta serie pues si es cero quiere decir que es igual a a la línea igual a la tendencia ahí en ese punto la serie entonces dice la economía recibe un choque tecnológico algo que algunos equivocaron es que lo pusieron positivo en ese caso les comentaba que es negativo entonces el choque es de menos dos en el primer periodo o sea en t igual a uno y les decía que ustedes podían observar la serie por ocho periodos o sea tenían la serie desde t igual a uno hasta t igual a ocho y además ya les daba los parámetros decía pues alfa es un tercio y ro alfa es igual a un medio entonces en lo primero en el primer inciso les pedía que calcularan el efecto del choque para los ocho periodos y les decía que pues podían utilizar la calculadora porque son son ahí varias operaciones y les pedía realizar la gráfica y también identificar dónde digamos en cuál cuáles de esos ocho periodos pues la serie está más hacia abajo porque es un choque negativo en cuál punto alcanza su mínimo ¿sí? entonces ¿qué tenían que hacer aquí? lo podían hacer de varias formas podían empezar vamos a poner aquí recordar que y t es igual a alfa más ro alfa y a t menos uno menos ro perdón alfa ro alfa y esto era uno menos alfa y a t este es el es el componente cíclico con el que iban a trabajar entonces ustedes quieren simular qué pasa con este con esta serie por ocho periodos lo podían hacer en términos matriciales como se los había comentado o bien podían empezar a iterarlo directamente vamos a hacerlo directamente en este caso para que vean también cómo se puede digamos cómo se podría hacer de forma de otra forma vaya entonces en el periodo uno que tienen pues van a tener alfa más ro alfa cuál es el periodo anterior a y uno pues es y cero menos alfa ro alfa y pues aquí este ni siquiera lo tenemos en la serie sería como el menos uno en este caso lo vamos a tomar también como cero pero lo voy a dejar así expresado uno menos alfa y les estaba comentando que en el primer periodo se recibe un choque de dos unidades en el primer periodo un choque tecnológico de dos unidades y decíamos que los choques entran en este componente aleatorio entonces como es el primer periodo aquí es donde vamos a colocar el choque de menos dos unidades y incluso aquí les estaba diciendo que además de este choque de dos unidades la serie no presenta ninguna otra perturbación o digamos no se no difiere de su componente de la parte determinística que ya conocemos entonces solamente el único error que van a tener es el primero y es igual a menos dos y todos los demás de cierta forma los vamos a ignorar por ahorita entonces aquí si se dan cuenta este y es cero decíamos que es igual a cero y esto también lo vamos a asumir que es igual a cero porque la condición inicial decimos que es cero y antes de esto no tenemos historia también lo vamos a suponer que es igual a cero entonces esto de aquí se nos iba y nos quedamos con que la serie en el primer periodo es igual a uno menos alfa por menos dos y ustedes ya tienen el valor de alfa que es un tercio entonces van a tener que es dos tercios por menos dos o menos cuatro tercios ¿si? esta era la serie en el primer periodo digamos vamos a empezar a hacer aquí la gráfica para para que vaya quedando claro que es lo que estamos haciendo entonces esta es la supongamos que aquí tenemos esta línea marca la tendencia o sea cuando no hay ninguna perturbación esta es la de cero o vamos a ponerle aquí es la tendencia entonces y tenemos desde T igual voy a poner el T pegado aquí T igual a uno T igual a dos T igual a tres T igual a cuatro por acá T igual a ocho entonces en el en el primer periodo ustedes decían que tienen aquí menos cuatro tercios ¿cuántos menos cuatro tercios? si lo si hacen con la calculadora menos uno menos uno punto tres 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 vamos a pensar que aquí este es el menos uno y aquí está un menos uno punto cinco entonces va a estar por aquí más o menos este es el el lugar donde se encuentra la serie en el T igual a uno ahora ¿qué pasa en el periodo dos? en el periodo dos van a volver a hacer lo mismo entonces van a empezar a iterar igual van a tener alfa más ro alfa y cuál es la serie rezagada en un periodo si estamos en el periodo dos pues es la serie en el periodo uno menos alfa ro a y t menos t menos dos si si t es igual a dos pues es y a la cero ¿no? y decimos que les comentaba que en todos los demás periodos el componente bueno igual lo voy a poner aquí este sería e a a la dos ¿sí? pero aquí les comentaba que no hay ningún otro choque o ninguna otra perturbación aparte de la que ocurre en el periodo uno menos dos entonces este es este cero también sabemos que y cero es igual a cero entonces esto se va a hacer cero entonces la serie en el periodo dos va a ser igual a alfa más ro alfa por el componente cíclico en el periodo uno que ya sabemos que es menos cuatro tercios ¿sí? digamos que esto lo estamos sustituyendo aquí entonces y dos va a ser igual ¿cuánto es alfa más ro alfa? que es un tercio más un medio son cinco sextos ¿no? menos cuatro tercios voy a tener que es menos veinte entre dieciocho ¿sí? y si lo hacen con la calculadora ¿cuánto sería menos veinte entre dieciocho? uno punto once ¿no? creo sí está por aquí y así se iban con los demás ¿no? oye tengo una pregunta ¿sí? en el primerito ¿por qué dijimos que y que era t menos uno era igual a cero o sea el y cero es porque le hice el problema ¿no? pero el otro porque tuvimos que era cero es que no es de menos no es menos lo puse así pero imagínate que esta es la línea del tiempo ¿no? nosotros podemos observar desde t igual a uno hasta t igual a ocho tú nada más puedes observar aquí pero yo le estaba diciendo de hecho voy a recorrer esta para que se vea más claro porque de hecho yo le estoy diciendo ahí que en el periodo inicial es cero para que se vea donde inicia voy a recorrer esta de aquí voy a poner un poquito más hacia la derecha y aquí vamos a tener t igual a cero esto va a estar aquí creo que ya ahorita los ajusto pero bueno este es t igual a cero y decimos que en el punto inicial está aquí ¿sí? y vamos a empezar a unir las líneas ¿no? vamos a poner t igual a cero entonces aquí digamos en el periodo esta es la condición inicial que yo le estoy dando es igual a cero recibe un choque en el periodo uno entonces en ese mismo periodo que lo recibe llega a 1.33 ¿no? que es al menos 1.33 por aquí este pero si te fijas normalmente la serie va dependiendo de lo que ocurre dos periodos digamos el componente cíclico este que les digamos este es el proceso estocástico que nos está diciendo cómo se comporta ese componente cíclico ¿no? y ese depende de la serie en los dos periodos anteriores entonces si tú agarras por ejemplo t igual a 2 entonces la serie va a depender de t igual a 1 y de t igual a cero si tú partes de t igual a 1 entonces va a depender de t igual a cero y el periodo que sucedió antes ¿no? uno que está por acá que yo aquí le puse que es menos 1 porque pues no sabemos o sea es lo que ocurrió antes que la condición inicial pero yo le estoy diciendo que la condición inicial es cero entonces este de aquí en el periodo 1 no sabemos o sea no sabemos qué es esto porque nosotros nada más observamos de 1 a 8 y sabemos que antes de eso era cero ¿no? entonces pues podemos asumir que como la condición inicial era cero todo hacia atrás digamos la serie como no conocemos nada de la serie hacia atrás vamos a pensar que aquí en t igual a menos 1 t igual a menos 2 es por ponerlo así o sea si le pusiéramos años pues estaríamos hablando por ejemplo aquí estamos hablando de marzo este es febrero este es enero este es diciembre el año pasado así ¿sí? pero estamos pensando que la serie venía así ¿no? son puros venía de una situación en la que estaba sin digamos iba de acuerdo a su tendencia no había presentado ninguna perturbación y solamente estamos considerando un choque en el primer periodo en este caso ¿sí? el choque o sea está sobre su tendencia y el choque solamente ocurre aquí y después ya no vuelve a ocurrir ningún otro choque pero vamos a ver cuál es la dinámica o digamos qué sucede con la serie por haber recibido un choque en el periodo 1 ¿no? y vamos a ver que aunque ocurrió aquí pues se sigue digamos se sigue arrastrando hacia los siguientes periodos aunque haya ocurrido solamente en el periodo 1 ¿sí? digamos persiste a través del tiempo pero con el tiempo va a ir regresando hacia su tendencia y digamos si no vuelve a recibir otro choque pues se va a quedar en su tendencia de largo plazo ¿sí? entonces lo que estamos la razón por la que le pusimos aquí cero es porque como estamos considerando este periodo digamos la serie en el periodo 1 y esa serie va a depender de sus dos valores anteriores y la condición inicial es cero pensamos que digamos los dos valores anteriores son cero ¿sí? por eso lo estamos lo estamos sustituyendo digamos y en este periodo y en este periodo es igual a cero y por eso se están yendo no sé si quedó más o menos claro sí ya quedó claro y otra pregunta este por ejemplo en el primero le pusimos que era menos 2 y por qué acá abajo si le pusimos cero en el ah ok lo que pasa es que es es para simplificar porque aquí nada más les puse que de hecho déjame por aquí en la descripción les puse aquí les ponía este es el único choque presente en el periodo que observa o sea les los puse para simplificar pudieron haber este digamos la serie normalmente lo que vemos en la realidad es que no solamente ocurre el choque que queremos evaluar sino que la que la serie está en constante digamos está sujeta a choques aleatorios todos los periodos de cierta forma aquí lo que queremos es aislar un solo choque y ver qué sucede con ese choque para simplificarlo les estoy diciendo que solamente ocurre un choque aquí y todos los demás los podemos pensar como si no existieran pero normalmente lo que vamos a ver en la realidad es que todos los periodos van a tener un componente aleatorio y en esos casos por ejemplo lo que tendríamos si yo les dijera que los choques se presentan en todos los periodos lo que tendrían que hacer es que van a simular los choques con digamos toda la serie con choque y toda la serie sin choque y después van a hacer la resta y como quiera como los que son aleatorios que no están asociados al periodo 1 son los mismos que ocurrirían sin choque se van a cancelar unos con otros entonces al final de cuentas esa simplificación es como aislar el choque que ocurre solamente en el periodo 1 se lo estoy dando por simplicidad que solamente ocurre en el primer periodo y a partir de ahí no hay ninguna otra perturbación que saque la serie de su tendencia si si ya quedó claro muchas gracias pero ahí es porque se los estaba dando aquí que solamente es el único choque presente en el periodo si no les dijera esto pues si en todos los en todos los casos aquí tendrían que digamos ir poniendo este error y a lo mejor les daría por ejemplo les podría dar como no digamos con simulación si lo pueden hacer aquí no lo podrían hacer pero yo les podría decir ah bueno el vector de errores en los ocho periodos es o sea menos 0.5 perdón el primer periodo es menos 2 después es menos 0.5 luego es 0 luego es 1 luego es 1.5 y así o sea yo les podría dar los valores de los errores para los siguientes periodos y con esto si lo podrían simular si no fueran 0 digamos si tuvieras un error en todos los demás casos pero aquí lo que estamos asumiendo es que todos estos son 0 nada más tienes el primer error es menos 2 y después de ahí no hay ninguna otra perturbación que saque a la serie de su tendencia pero es por eso bueno y después digamos lo que tienen que lo que tienen que hacer ahí es continuar iterando por ejemplo ya tienen aquí el t igual a 2 y en los demás se vuelve mucho más sencillo porque ya siempre en todos los casos tienen los dos periodos anteriores bueno también en los otros casos pero aquí ya van a utilizar los cálculos por ejemplo y3 es igual a igual alfa más roa que es 5 sextos por el dato anterior que es menos menos 20, 18 menos cuánto es alfa por roa alfa que es un sexto menos un sexto que multiplica al de dos periodos antes que es el de y1 menos 4 tercios así y pues aquí se van a quedar con ¿cuánto les daba esto? creo que es punto 7 ¿no? sí punto 7 o 19 sobre 27 bueno punto 7 por aquí aproximadamente punto 7 perdón menos punto 7 o sea todos eran negativos y bueno así se pueden ir con los demás digamos por ejemplo con el con el y4 lo que tienen que hacer es 5 sextos por este que ocurrió en el periodo anterior menos 0.7 menos un sexto por el que ocurrió hace dos periodos que es menos 20, 18 ¿sí? y esto les iba a dar aproximadamente ¿cuánto? el y4 menos 0.4 0.4 entonces se van a llevar a y quien t iguala a 4 está por aquí ¿no? y después t iguala 5 ¿a qué les da? digamos van a continuar igual por ejemplo y5 nada más los voy a plantear aquí y ya los datos ustedes me los pasan es 5 sextos por menos 0.4 menos un sexto por menos 0.7 ¿y esto a cuánto era igual? menos punto 2 0.2 entonces y6 es igual a 5 sextos por menos 0.2 menos un sexto por el de hace dos periodos que es menos 0.4 ¿y esto cuánto les daba? menos punto 1 0.1 bueno y así ya los demás se van a hacer mucho más chiquitos pero básicamente lo que están viendo es que va a ir acercándose cada vez por ejemplo t igual a 5 va a ser punto 2 y punto 1 los siguientes esto es por aquí y el siguiente va y ya los demás se van a acercar muchísimo a la tendencia van a ir así hasta que lleguen lleguen de vuelta la la tendencia ahorita les muestro este lo podemos simular para ver la gráfica tal cual pero básicamente tenía que llegar a una gráfica como esta y ustedes tenían que identificar que el digamos el mayor impacto aquí les preguntaba realiza una gráfica y muestra en qué periodo la economía sufre el mayor impacto bueno el mayor impacto sucedía en el mismo periodo en el que se da el choque o sea en el periodo t igual a 1 es cuando la serie se encuentra más lejos de su tendencia digamos cuando tiene una afectación más mayor debido al choque en todos los más periodos pues sí resulta todavía afectada pero el choque se va diluyendo a medida que pasa el tiempo y eso es básicamente lo que tendrían que resolver en la siguiente o sea qué significa que la gráfica se ve así o que esta serie tienda hacia su tendencia bueno significa que el choque aunque ocurrió en este periodo en los siguientes periodos se va a ir diluyendo hasta que regrese a su tendencia de largo plazo eso significa que vuelva esta línea al cero ese era este era el segundo punto y luego el tercero les pedía el efecto acumulado del choque y para el efecto acumulado lo que tenían que hacer es sumar todos estos puntos o sea sumaban menos menos 1.33 más este de aquí más este de aquí más este de aquí más lo que le dieran cada uno de los periodos que simularon iban a llegar a un impacto total del choque sumando todos estos estos digamos el impacto en cada uno de los periodos ese era el impacto acumulado y finalmente en el último punto les preguntaba ¿qué sucedería con el efecto acumulado del choque si alfa se incrementa? y este lo podían digamos podían hacer como tienen aquí los números podían sustituir alfa por ejemplo poderle dar dos tercios en lugar de un tercio y hacer esto de nuevo y ver qué pasa o bien podían también ver esta información que les daban en principio yo les decía que esta era la función de digamos que alfa proviene de esta función de producción y les decía ¿qué pasa si alfa se incrementa? ¿qué le pasa a uno menos alfa? disminuye si alfa se incrementa uno menos alfa disminuye y uno menos alfa es la proporción de estas unidades efectivas y aquí es donde está el componente tecnológico entonces si alfa se incrementa la tecnología juega un papel menos importante en la producción ¿sí? entonces ¿qué esperarían si la tecnología juega un papel menos importante en la producción en este modelo? ¿qué va a pasar con el que si hay un choque o hay una afectación en la tecnología? si alfa digamos si la tecnología tiene menos importancia para la producción ¿qué esperarían intuitivamente ¿qué esperarían ustedes? que sería menos en el tiempo sería como menos persistente en el tiempo ok es fíjate no es tanto por ese lado porque la persistencia acuérdate que está asociado más a este parámetro ro pero alfa nos dice más en cuestión de la magnitud digamos entonces el choque sería menor sí sería menor digamos si ustedes hacen el cálculo van a llegar y hicieron la gráfica de nuevo ahorita la hacemos van a llegar que a lo mejor se va a ver así o sea va a ser un poco como dice a lo mejor puede ser que regrese antes pero la razón por la que va a regresar a lo mejor antes es porque la magnitud va a ser menor digamos el efecto acumulado con un alfa este por ejemplo es un alfa de dos tercios y en este caso fue con alfa igual a un tercio y esto se da porque como el choque es de naturaleza tecnológica y la tecnología está teniendo un menor rol en la producción pues digamos si se afecta la tecnología entonces se afecta menos a la producción o el componente cíclico de la producción por eso les comentaba que se podían basar también podían volver a hacer los cálculos o dar una respuesta intuitiva con respecto a esto como saben que a medida que alfa se incrementa uno menos alfa cae y uno menos alfa es lo que representa la porción de unidades efectivas de trabajo que se utiliza en la producción y esto está asociado con la tecnología entonces la tecnología está teniendo menos rol en el proceso productivo entonces una afectación a la tecnología va a afectar menos a ese componente cíclico de la producción y pueden de cierta forma intuir que ese choque entonces a medida que alfa se incrementa la magnitud acumulada del choque va a ser menor y bueno esto se lo voy a mostrar también en ya simulado para que vean exactamente como se ve y hacer los cálculos ahí exactos creo que fue en la semana 4 donde ustedes tienen también ya esto ya lo deben tener aquí se llama lab 4 macro 2 si ustedes abren este programito que les pasé nada más era cuestión de aquí ajustarlo por ejemplo ustedes están considerando 8 periodos nada más les daba por ejemplo esto no lo vamos a hacer ahorita porque todos los choques son les dije que todos los choques son 0 nada más van a introducir un choque de ahorita lo vamos a poner en el primer periodo entonces estamos observando 8 periodos vamos a poner un vector de ceros alfa les dije que era un tercio ¿verdad? y ro les dije que era un medio entonces esto lo vamos a sustituir aquí en un medio este proceso ya lo tienen aquí aquí el choque la magnitud del choque creo que todavía no se las doy aquí está la magnitud del choque es de los dos en ausencia de choques se va a ver así van a ver una línea recta que no porque en este caso les estoy diciendo que no hay ninguna otra no hay ninguna otra alteración que no sea el choque que ocurre en el periodo 1 entonces si ustedes calcular vieran qué pasa con el componente cíclico de YT en ausencia de ese choque pues sería una línea recta así pero ahora qué pasa con el choque cuando en el periodo 1 se recibe un choque de menos 2 unidades vamos a ver es básicamente esta gráfica que vimos ahorita se va a ver de esta forma donde el mayor impacto ocurre en el periodo T igual a 1 es esta misma gráfica que hicimos ahorita a mano ahora cuál es el efecto acumulado vamos a ver es de menos 3.96 es decir si ustedes sumaban estos puntos que comentábamos deberían llegar algo aproximadamente como esto de menos casi 4 menos 4 es decir un choque de 2 unidades en el periodo 1 en 8 periodos ya generó un efecto de casi 4 unidades o sea el doble se duplicó el efecto si lo agregamos a lo largo de 8 periodos y básicamente ese es el ahora qué pasaba lo que les comentaba qué pasa si alfa se hace más grande vamos a pensar que alfa es 0.9 0.9 fíjense que el efecto acumulado es menos 3.96 casi 4 vamos a ver qué pasa cuando alfa se incrementa tiene que ser menor como dijimos entonces si se fijan es mínimo o sea es casi digamos nada más sucede ya que sucede ese choque esta es la forma en la que tendría el choque se cambia un poco la forma y aquí el digamos el mayor impacto ocurre cerca del periodo 3 no ocurre en el periodo 1 inmediatamente por la forma que le dimos digamos los valores que le dimos a los parámetros pero el efecto acumulado es menor en los 8 periodos en el otro caso obteníamos un efecto de casi 4 unidades y aquí solamente de menos 2 ¿sí? entonces a medida que se incrementa alfa el efecto acumulado del choque va a ser menor ¿sí? y eso es a lo que hubieran llegado también si modificaban el alfa a un valor que ustedes dieran aquí no sé si quedó alguna duda en este caso aquí ya no hice lo demás pero sería lo mismo o sea debería continuar haciendo esto igual 5 sextos por menos 0.1 menos 1 sexto por el de antes que es menos 0.2 igual en el 8 lo mismo pero 5 sextos y se van a traer aquí el resultado que les sale aquí lo van a poner en este lugar menos 0.1 y así esas eran las respuestas sugeridas ya de todo del examen de todas las preguntas de este examen no sé si quieran alguna ver alguna pregunta o alguna duda adicional de las que vimos podrías poner el segundo del inciso D el inciso del segundo perdón ¿el segundo problema o del segundo del segundo problema el inciso D ok este sí es que a mí me salió diferente la oferta pero la oferta monetaria pero luego en el E sí me dio bien el equilibrio entonces no entiendo qué hice ok ¿te salió diferente la oferta o sea no te salió 500 no me salió 540 la oferta monetaria ¿540? es que sustituí en la demanda de dinero sustituí 560 y luego ya menos 20 ¿por qué sustituiste 520? es lo que me preguntaba Saúl lo que pasa es que en el primer caso lo que estamos haciendo aquí es resolviendo las dos incógnitas simultáneamente o sea aquí no les doy nada nada más les doy las digamos tienen las funciones y ustedes están resolviendo las dos las dos incógnitas que es el nivel de producción y la tasa de interés con la IS y la LM digamos igualan estas dos y llegan a por ejemplo aquí resuelven para una tasa de interés y con esa tasa de interés obtienen el nivel de producción óptimo pero en este caso les estoy diciendo tomen como dado que esta es la nueva digamos es como decir que el banco central va a establecer ahora esa tasa de equilibrio y la va a poner en 20% digamos es un poco distinto porque aquí estamos forzando a que esa tasa de interés tenga que ser 20% entonces si la tasa de interés es 20% que le pasa por ejemplo la IS sabemos que tiene esta forma es Y igual a 600 menos 400 Y entonces si tuvimos esa nueva tasa de de interés que tiene que ser 20% porque es el nuevo equilibrio es como si hiciéramos este último paso acá si te fijas estamos yendo atrás hacia adelante aquí primero digamos resolvimos el sistema llegamos a una tasa de interés y esa tasa de interés la introducimos en la IS y llegamos a la producción de equilibrio entonces aquí como yo ya le estoy dando esta nueva tasa de interés que es 20% le estoy diciendo el banco central impuso esta nueva tasa nueva 20% entonces ya estamos partiendo de aquí estamos partiendo de este punto donde ustedes están introduciendo esa tasa de interés al nuevo digamos a esa curva IS y con esto van a obtener el nuevo este este nuevo esta nueva producción de equilibrio que tiene que ser 520 porque estamos sustituyendo aquí punto 2 y llegamos a que esa nueva producción de equilibrio tiene que ser 520 y después de aquí nos fuimos hacia atrás entonces si esta producción es 520 la nueva tasa de equilibrio es punto 2 cuál es la demanda de dinero y sabemos que esa demanda de dinero tiene que ser igual a la oferta y con eso estamos obteniendo la oferta de dinero pero estamos yendo de atrás hacia adelante porque aquí yo les estoy dando cuál es la nueva tasa de interés de equilibrio no sé si quedó pero digamos la forma que llegamos a esto por ejemplo aquí sustituí ese 20% en la IS entonces aquí es 600 menos 80 y nos quedamos en Y igual a 520 y esta producción de equilibrio es la que estamos sustituyendo en esta demanda con también la nueva tasa de interés de equilibrio y estamos obteniendo la demanda de dinero en el nuevo equilibrio entonces tiene que haber una oferta de dinero que igual esa demanda porque esta demanda ya está con los valores de equilibrio ese es el dinero que se va a demandar en el equilibrio con estos nuevos dos parámetros que calculamos de tasa de interés y producción óptima y producción de equilibrio ¿sí? Sí ya muchas gracias a lo mejor a lo mejor te pasó lo que comentaba Saúl que aquí en este aquí pusiste por ejemplo 560 que era el anterior pero como esta producción digamos este nivel de producción óptimo corresponde a una tasa de interés del 10% no del 20% que es el nuevo ¿sí? a lo mejor va por ahí o no sé Sí, sí de hecho eso eso era Sí, pero es lo que me comentaba Saúl nada más en este caso es por el se lo puse de esa forma para digamos para causarles algo de confusión pero aquí digamos estamos lo regular es que el problema lo resuelvan de esta forma así como fuimos primero definiendo las ecuaciones y después encontrando uno de los parámetros y estudiando en el otro pero aquí de cierta forma yo les estoy dando uno de esos de esas incógnitas entonces van digamos de atrás hacia adelante porque como ya tienen uno ya solamente les resta como esta es la tasa de interés de equilibrio nueva ya solamente basta con que la sustituyan en la IS o la LM y van a llegar a la nueva producción y con esos valores pueden calcular la nueva demanda de dinero y la nueva oferta de dinero ¿sí? sí muchas gracias tal pues bueno esos son los esos son los ese sería el examen este ya nada más pues yo lo que les comentaba es que les recomiendo que que ustedes se vayan este evaluando ¿no? digamos vayan revisando las respuestas sugeridas con cómo lo plantearon ustedes vean en cuáles se batallaron si es una cuestión de que les faltó estudiar o a lo mejor nada más era un detalle de comprensión del problema o algún algún error que se les fue ahí de de lápiz o bien si es un tema que dijeron no sabes que no lo entendí y no supe cómo contestarlo pues ya ya ustedes van a poder ahí definir las acciones para para que en el examen ya parcial no les pase si les sale algún problema como estos en el examen o algo relacionado y también si tienen alguna duda de lo de lo material que hemos visto o de los ejercicios también me lo hacen saber para como les comentaba para dedicarle un tiempo para asignarle alguna alguna sesión para ver ese tema en específico ya con más ejemplos o o sí con más ejemplos pero hasta ahorita como les comentaba esos son los que les pasé al doctor que son los que hemos visto hasta ahorita y van a van a estar considerados como parte de su parcial y posiblemente también puedan considerarlo para su final y más los que hemos visto hasta ahorita que son todos los que hemos estado revisando y bueno aparte de esto lo que traigo preparado para hoy es un repaso del modelo de Lucas este si se acuerdan vimos el modelo Lucas y después empezamos a ver el este modelo de calvo el de tipo digamos la elección del tipo de cambio el régimen del tipo de cambio entonces para para el modelo Lucas yo pensaba empezar a escribirlo no todo pero se me hace nada más nos queda una hora y media no sé no vamos este no sé que sea mejor yo quisiera que no tuvieran nada más las hojas porque siento que por ejemplo la vez pasada les pasé las hojas no sé quién ha tenido oportunidades de leerlas esto que les pasé de donde fue en el laboratorio 4 les pasé aquí les pasé todo el desarrollo del modelo del RBC que también es importante que lo revisen porque si el doctor se los pregunta pues ya tienen este pues es lo mismo que viene en Romer pero desarrollado para que sepan de dónde viene todo el modelo y en caso de que se los llegara a preguntar pues ustedes saben cómo derivarlo o saben de dónde viene este pero bueno ustedes han tenido oportunidades de revisarlo así como se los pasé o prefieren que escribamos el modelo digamos que nos vayamos desarrollando paso a paso el modelo de Lucas en este caso como se les hace mejor por mi historia bien paso a paso si lo vamos viendo bueno igual igual lo empezamos a escribir hasta donde nos quedemos y si nos falta tiempo pues se los ya se los les paso el resto de mis apuntes digamos también para que ustedes lo tengan en sus digamos ustedes hagan sus notas y lo tengan con su letra y con este digamos vayan desarrollando porque otra forma si se los paso pienso que no lo van a digamos lo van a dejar ahí no lo van a o lo van a leer y no va a ser lo mismo entonces es mejor que lo anoten digamos que tengan sus notas el modelo y ya si nos falta algo pues ya nada más lo completan con el documento que les pase que serían mis notas pero bueno en este caso también me basé en Romer pero traté de desarrollarlo un poquito mejor y ponerle ahí algunas cosas extra entonces pienso que les pueda servir para para entenderlo un poquito mejor y que lo tengan bien claro también en caso de que los incluya en el examen solamente les voy a les voy a mostrar el modelo de información imperfecta porque como comentó el doctor pues este este modelo de información imperfecta de cierta forma ya incluye los dos este los dos casos no tiene mucho caso ver el otro porque ya está contenido también este modelo de información imperfecta entonces bueno se los voy a ir anotando tal cual tengo mis notas para que ustedes vayan tomando sus notas y tengan el modelo bien desarrollado y también viene con la explicación de toda la intuición del modelo entonces al principio les voy a poner no sé alguien que quiera comentar que entendió digamos que es el mensaje que se quedó de este modelo de información imperfecta de Lucas como lo entienden ustedes o que es lo que tiene a grandes rasgos del modelo cuál sería la principal lección del modelo o digamos cuál es el principal resultado del modelo que ustedes se quedaron de la clase de este digamos después de ver el modelo pues yo me acuerdo que para hacer cosas como para producir cambios significativos necesitábamos como que sorprender a la población porque todo se basaba en expectativas pero tampoco de qué abusar perdón sí exacto es básicamente eso que solamente los cambios de política monetaria que no sean esperados por los agentes económicos son los que pueden causar cambios en producción sin embargo si la autoridad digamos si una autoridad trata de abusar de esas relaciones estadísticas esas relaciones se pueden romper y no generar esos cambios esperados no es algo que se puede hacer siempre porque pierde la sorpresa y eso afecta las expectativas y ya no se daría ese cambio al final de cuentas entonces vamos a empezar a desarrollar el modelo lo principal es que los productores no observan el nivel agregado de precios perfectamente entonces si no si un productor no conoce el nivel de precios no está seguro si el cambio en precios que observa lo voy a anotar para que lo entienda un poquito mejor lo voy a ir anotando mejor con teclado porque si no creo que escribo medio feo y nada más las ecuaciones se las voy poniendo con mi letra porque si no entonces los productores observan el nivel agregado de los precios perfectamente el nivel agregado como la área es 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 la área se si no sea ahí como la área se la área está en la área porque que si no sea si no es que sea lo que Los productores no observan el nivel agregado de los precios perfectamente y como no conocen el nivel agregado de precios entonces no están seguros si el cambio en precios que observan refleja un cambio en el precio relativo o bien del bien que produce o bien de un cambio en el nivel agregado de precios ¿Saben qué? Se me hace que mejor si voy a ver mis notas porque si me voy a este ritmo se me hace que no vamos a alcanzar a cubrir ni ustedes tampoco van a alcanzar a copiarlo porque va a ser un poco más lento Entonces mejor, voy a ir mostrando mis notas mejor y al final se las paso para que ustedes ya con más calma las puedan copiar en su libreta y repasen el modelo y ahorita lo vamos revisando nada más el modelo Me voy lento pero no lo escribimos y ya después se las paso minutos para que las puedan transcribir porque si no no vamos a acabar y tampoco no vamos a entender lo más importante del modelo Solamente la última parte si quieren si la escribimos que es algo que viene un poquito más adelante del libro que también está interesante Entonces, estas son las notas que les voy a pasar Los productores no observan el nivel agregado de precios perfectamente y como no conocen el nivel agregado de precios entonces no están seguros si el cambio en precios que observan reflejan un cambio del precio relativo del bien o bien de un cambio en el nivel agregado de precios Sabemos que si cambian los precios relativos entonces los productores sí deben modificar las cantidades óptimas a producir pero si solamente cambia el nivel agregado de precios no cambian su nivel de producción Es decir, por ejemplo, si ven que aumenta la inflación Si ellos supieran, estuvieran seguros que el cambio solamente se debe a incrementos de inflación saben que, por ejemplo, que ese incremento en precios pues después ellos van a percibir también un incremento en sus insumos y al final su decisión óptima no debería cambiar Sin embargo, si eso se debe a un cambio digamos, si ese incremento en precios refleja un incremento en sus demandas individuales por sus productos o bien, digamos, en el nivel de precios relativos de su bien con respecto a los demás entonces sí deben modificar sus cantidades óptimas a producir para llegar a su cantidad de producción óptima Cuando el precio del bien del productor se incrementa entonces existe, digamos, ellos no observan perfectamente qué pasa ellos nada más observan un incremento en precios pero no están seguros si es precio relativo o nivel agregado de precios Entonces, existe la posibilidad que el incremento refleje un incremento en el nivel de precios y también alguna posibilidad que refleje un incremento en el precio relativo Entonces, su respuesta racional va a ser atribuirle parte del cambio al incremento en el precio y parte al incremento del precio relativo del bien Entonces, al menos va a incrementar la producción un poquito Entonces, ellos van a observar un cambio, un incremento en los precios y como no están seguros, le van a atribuir una parte del cambio al cambio en el precio relativo y una parte del cambio al incremento en el nivel general de precios Pero, digamos, aunque sea mínimo la parte que le atribuyen al cambio en el precio relativo del bien Entonces, la producción se incrementa, ¿no? Aunque sea un poco Entonces, lo que pasa es que cuando el nivel agregado de los precios se incrementa todos los productores ven incrementos en los precios de sus bienes y como no saben con certeza si el incremento en precios refleja un incremento en el nivel de precios o en los precios relativos, incrementan su producción Como resultado, un incremento de la demanda agregada que no es públicamente observada o sea, que no se conoce con certeza conduce hacia una combinación de un incremento del nivel general de precios y un incremento en la producción Más adelante vamos a ver que este mecanismo es lo que hace que exista una correlación positiva entre inflación y producción Sin embargo, ahí es donde entra lo que comentaba su compañero ahorita que si se abusa de esa relación estadística o de esa correlación que existe entre inflación y producción pues se puede romper esa relación, ¿no? O puede dejar de ser válido Entonces, ¿cuáles son los opuestos a este modelo? El primero es que los productores actúan de forma perfectamente competitiva No hay mercado de trabajo ¿Por qué no hay mercado de trabajo? Porque aquí cada empresa es un hogar o cada empresa es un hogar o es una persona, un agente representativo del hogar y produce con su propia mano de obra Por eso la... ¿cómo se llama? La función de producción es de esta forma Bueno, pui es igual a la i O sea, solamente utiliza su... Lo que utiliza de su mano de obra es lo que produce Y cada hogar maximiza su función objetivo o su función de utilidad que es de esta forma No sei el consumo menos uno entre un parámetro gamma multiplicado por la mano de obra elevado a un exponente gamma Esta es su función de utilidad y como aquí tenemos el consumo El consumo en este caso lo podemos también expresar en función de los ingresos que percibe que sería el precio de su bien que es pi por la producción que es pi por cui es su ingreso eso dividido entre el precio un índice de precio de todos los demás bienes Es decir, es como sus ingresos sería como consume sus ingresos reales a final de cuentas Lo que es lo que tiene para... Digamos, lo que percibe en términos reales lo utiliza todo para consumir No hay ahorro en este modelo como quien dice Entonces sustituimos este consumo por esta expresión en función de... Otra cosa es que aquí utilicé QI en lugar de Y para que no se me confundiera con estas gamas Entonces ustedes lo pueden tomar como QI o lo pueden tomar como Y A mí se me hizo más fácil así para no confundirlo con las gamas Entonces este consumo lo sustituí por esta razón de precios multiplicado por QI y después sabemos que por la función de producción la mano de obra es igual a la producción Entonces dejamos la función de utilidad en términos de los precios y de las cantidades Como actúa de forma perfectamente competitiva toma los precios como dados Entonces si el productor conociera tanto PI como P la condición de primer orden eligiendo digamos lo que él controla es la cantidad que produce los precios los toma porque actúa de forma competitiva entonces solamente puede elegir la cantidad que produce para maximizar su utilidad Entonces si tomamos la derivada y la igualamos a cero de esta función de utilidad pues tenemos en este caso por ejemplo nos quedamos con PI entre P menos gamma se baja gamma como está dividido entre gamas queda como un 1 multiplicado por QI gamma menos 1 y eso lo igualamos a cero despejando nos quedamos con que QI o digamos la elección óptima de QI es esta razón de precios elevado a la 1 entre gamma menos 1 Después lo que hacen aquí es utilizar minúsculas digamos esto lo va a transformar en logaritmos Entonces se va a ir el logaritmo natural de QI es igual al logaritmo natural de esta parte de aquí y por las reglas de los logaritmos sabemos que primero el exponente lo podemos bajar y una división un logaritmo natural de una división lo podemos expresar como una resta de logaritmos Entonces nos quedamos con esta forma digamos con esta expresión este QI minúscula es igual a 1 entre gamma menos 1 P1 menos P donde todo esto ya está en logaritmos y corresponde digamos corresponde esta misma expresión Entonces ya tenemos la elección óptima de QI de digamos esta sería como la oferta de la empresa I ¿no? Pero ahora tenemos que saber cuál es la demanda del bien I y eso nos lo da el autor y nos dice que es de esta forma QI es igual a Q más ZI menos ETA PI menos P donde esta ZI son choques de demanda específicos para cada bien y este pues básicamente eso ¿no? Estos son choques específicos de cada bien Bueno y la otra cosa que nos dan aquí ya nos da nos da como dada es nos dan una expresión para la demanda agregada que nos dicen que es de esta forma Q es igual a M menos P en la versión del doctor viene como les comento todas las Q vienen sustituidas por una Y donde Y es igual a MP aquí todos los temas dejando esas Y como una Q para que no se confundan con las gamas ¿sí? Entonces esta es la función de la demanda agregada entonces como aquí tenemos Q la estamos sustituyendo por esa función de la demanda agregada ¿sí? Digamos como la demanda del bien I depende de cierta forma de la demanda agregada de todos los bienes choques específicos de cada bien y el diferencial de precios de su precio con respecto al nivel general de precios multiplicado por un padrámetro que aquí en este caso es una elasticidad ¿sí? Entonces la demanda del bien I la podemos expresar de esta forma donde solamente sustituimos esa función de la demanda agregada Q por M menos P entonces van por simplicidad van a definir que digamos P o el nivel general de precios y el nivel agregado de producción corresponde al promedio de los P y el promedio de los Q que es el promedio de los logaritmos en este caso no es directamente sobre el nivel sino sobre los logaritmos enseguida lo que hace es bueno sabemos que el productor no puede observar digamos de todos estos elementos no puede observar no observa ni ZI ni tampoco sabe que es M ¿no? no sabe que es M solamente observa su precio o sea digamos lo que lo observa es lo único que lo observa es su precio y no sabe si su precio refleja cambio en precios relativos o cambio en el nivel general de precios entonces lo que va a tratar de hacer solamente observa su precio y entonces ese precio lo va a expresar de cierta forma él sabe que una parte le corresponde al cambio es básicamente lo que estamos comentando de forma intuitiva sabe que lo que observa en su precio corresponde en una parte al nivel general de precios y en una parte a los cambios de su precio relativo entonces va va a dividir de cierta forma su precio en el nivel general de precios y en ese diferencial con respecto a ese nivel general de precios que lo podemos expresar como el precio relativo del B&E el productor pues como comentamos solamente quisiera tomar su decisión con respecto a su precio relativo o sea no le debería interesar el comportamiento del nivel general de precios solamente cómo se comporta su precio en relación a ese nivel general de precios y con respecto a esto es con lo que él quisiera tomar su decisión de producción pero como no lo observa lo va a tener que estimar dada basada en la observación de PI que es lo que digamos lo observable es PI entonces va a tener que estimar RI con respecto a PI dado PI y bueno aquí para continuar lo que va a hacer va a ser dos supuestos adicionales para continuar resolviendo el modelo primero aquí vamos a utilizar el concepto de la esperanza condicional si se fijan lo que necesita hacer es estimar basado en la observación de PI entonces al final lo que estamos hablando aquí es que él va a tener que efectuar o digamos calcular una esperanza condicional quiere condicionar saber cuál es la esperanza de RI dado que observa PI y es de la forma que está estimando este precio relativo con base a lo que observa que es el precio como tal entonces va a hacer esa estimación del valor esperado de RI dado PI y lo va a tomar como si fuera certero es decir en esta oferta de la empresa ahí veíamos que la decisión óptima va a ser de esta forma no QI es igual a 1 entre gamma menos 1 por el precio relativo del bien pero como ese precio relativo del bien no lo observa o sea digamos aquí quedaría 1 entre gamma menos 1 por RI pero como ese RI no lo conozco entonces lo estoy sustituyendo por la mejor estimación que puedo hacer de RI dado que solamente puedo observar PI por eso lo sustituye de esta forma y luego lo que va a asumir es que tanto los choques monetarios como los choques de demandas individuales se distribuyen normalmente eso es los choques de NM que están aquí por parte de la demanda agregada entran aquí o sea este M y estas Z va a asumir una cierta distribución o sea no sabe que son pero está suponiendo que tienen cierta distribución y aquí nos está diciendo que esa distribución se asume que es normal con varianza conocida por ejemplo para el caso de M dice que es normal con media esperanza de M y varianza VM y para el caso de los choques en las demandas individuales estamos asumiendo que tiene una media cero y una varianza constante VZ y también está diciendo que son independientes es decir no hay ninguna digamos la correlación entre ambas o la covarianza entre M y ZI es cero para todos los casos si no hay son independientes M y ZI pero ambas se distribuyen normalmente entonces la estrategia para resolver el modelo lo que va a hacer aquí es suponer que tanto P digamos tanto el nivel general de precios como el precio relativo son variables que se distribuyen normalmente independientes y después va a verificar que esta propiedad también la muestra el equilibrio entonces primero lo va a asumir y después para demostrarlo va a ver que en el equilibrio se cumple que sean variables normales e independientes entonces como está asumiendo que P y RI son normales e independientes y sabemos que digamos aquí por ejemplo en este lado tienes que PI es igual a P más RI entonces si tú sabes que P y RI se distribuyen normal independientemente entonces también como es una suma de normales independientes PI también se distribuye normal e independientemente aquí es lo que le está diciendo aquí por lo tanto la suma o sea la media de PI va a ser igual a la suma de las medias de P y RI y la varianza va a ser la suma de las varianzas de P y RI porque son independientes igual también por esa propiedad por eso las puede sumar entonces PI al final de cuentas se va distribuyendo normalmente su media va a ser igual a la media de P y a la media de RI y su varianza va a ser igual a la suma de las varianzas de varianza de P y de varianza de RI y eso lo vamos a utilizar más adelante y entonces el doctor hasta aquí le llegó en este resultado él llegaba a esta forma decía que la mejor estimación que ustedes pueden hacer que van a introducir de hecho aquí vemos la oferta de la empresa ahí es 1 entre gamma menos 1 esperanza de RI dado PI y le decía que esa esperanza de RI PI es igual a esto ahora ¿cómo llegó a eso? ¿por qué llegó a eso? es algo muy similar a lo que ustedes están haciendo ahorita en sus clases de econometría de hecho pero bueno aquí lo vamos a hacer por las propiedades estadísticas que estamos definiendo dado que RI y PI se distribuyen normalmente podemos escribir digamos podemos de cierta forma estimar la esperanza de RI dado PI como una constante alfa más beta por un parámetro beta por PI digamos podemos expresar esa esperanza condicional como esta función de regresión es como si estuviéramos corriendo una regresión de RI sobre PI y sabemos que en sus clases de econometría yo creo que ahora sí ya vieron el modelo de MSO y empezaron a ver cómo es alfa y cómo es beta o todavía no llegan ahí nada más para saber no 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 llegaron ya a la forma de que alfa alfa es igual a en este caso por ejemplo Y cuando lo hacen con beta X y beta es igual a la covarianza de X coma X coma Y entre la varianza de X cuando lo hacen con con sus con los modelos de MSO ¿no ha llegado todavía esto? No todavía no lo vemos con el doctor Ah bueno van a llegar algo como esto al final van a ustedes cuando están corriendo una regresión van al final si lo vemos es como estar estimando algo como esto una esperanza condicional de RI dado lo que observan de otra variable y esto lo están aquí por ejemplo en este caso queremos explicar o queremos obtener valores de RI dado lo que observamos de PI y eso lo podemos de cierta forma aproximar digamos podemos hacer una estimación sumando una constante más un parámetro que vamos a estimar que es beta por la 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 observación de la variable PI que sí podemos observar y estos parámetros ustedes van digamos cuando cuando vean el modelo de regresión lineal de hecho no es ni siquiera MSO es el modelo de regresión lineal pues MSO es la forma que lo estima ¿no? es el modelo de regresión que no se puede escribir muy bien de regresión lineal con el modelo de regresión lineal van a llegar a esto ¿no? que alfa digamos el valor de alfa va a ser la esperanza de RI menos beta por la esperanza de PI y que beta es igual a la covarianza de RI y PI dividido entre la varianza de PI esto digamos es un resultado que ustedes van a llegar cuando vean el modelo de regresión lineal ¿sí? aquí lo vamos a tomar como dado que esto esto es válido digamos de cierta forma esto ustedes lo van a revisar que es cierto vaya que es cuando ustedes estiman esta esperanza condicional los parámetros a los que van a llegar son que alfa es igual a la esperanza de RI menos beta por la esperanza de PI y beta es igual a la covarianza de RI y PI entre la varianza de PI entonces aquí vamos a utilizar estos resultados vamos a sustituir primero este alfa digamos vamos a sustituir este alfa aquí es lo primero que hacemos aquí entonces esperanza de RI dado PI sustituyen este alfa que es esperanza de RI menos beta esperanza de PI que eso lo tomamos de aquí más esta parte de aquí beta por PI ¿sí? después lo que estamos haciendo aquí es tomando el factor común de las betas y multiplicándolo por PI menos esperanza este que está en positivo primero PI menos la esperanza de PI digamos nada más están sacando factor común este beta entonces nosotros podemos expresar la esperanza de RI dado PI como la esperanza de RI más beta por el diferencial de PI y su esperanza hasta ahí lo dejan y después van a desarrollar esta parte de acá que es beta es igual a la covarianza de RI PI entre la varianza de PI ahora no sé si ustedes recuerdan en sus clases de estadística que es la definición de covarianza y varianza se acuerdan la definición de la covarianza por ejemplo en este caso si tienen la covarianza bueno otra acá para que la covarianza de RI PI ¿alguien se acuerda de la definición en términos de esperanzas como sería esa covarianza de sus clases de estadística esperanza de VI ah perdón es una R ay perdón RI menos la esperanza de RI otra vez ajá y luego el PI sí menos la esperanza de PI exacto esa es la definición de la covarianza entre dos variables así fuera si tomáramos aquí la covarianza de X coma Y sería la esperanza de X menos la media de X multiplicada por Y menos la esperanza de Y ¿sí? entonces esa es la definición de la covarianza y a ver ¿cuál es la definición de la si quisiéramos la varianza de RI ¿cómo la definirían? igual con esperanzas esperanza y luego VI a ver si es R R menos media ¿no? y luego eso al cuadrado el cuadrado exacto la esperanza de RI menos o media al cuadrado esta es la varianza ¿sí? es nada más para lo vamos a usar ahorita este no lo vamos a usar pero esta definición sí lo vamos a usar exacto entonces ahí estamos ¿no? entonces esta covarianza podemos expresar este beta de acá tenemos la covarianza entre la varianza de PI covarianza entre RI PI entre la varianza de PI entonces lo que vamos a hacer aquí es sustituirlo por la definición entonces si se fijan aquí es esto que escribí ahorita covarianza de RI PI es igual a la esperanza de RI menos o media por PI menos o media ¿sí? vamos a desarrollar el producto o sea multiplicamos RI por PI y RI por la esperanza de PI y menos C esperanza de RI por PI y esperanza de RI por la esperanza de PI y ya desarrollados se ven de esta forma ¿no? ahora una propiedad de la de las esperanzas por ejemplo si ustedes tienen la esperanza de vamos a pensar que es X más Y este es igual a la esperanza es un operador delineal ¿sí? ustedes pueden hacer esto cuando tienen esperanza una suma es igual a la suma de las esperanzas entonces básicamente esa propiedad es la que estamos aplicando aquí tenemos una una esperanza de bueno una suma una resta entonces estamos separándola por la esperanza de cada uno de los elementos entonces nada más estoy aplicando el operador de la esperanza en cada uno de los elementos y vamos a llegar a varias cosas una es que por ejemplo aquí en este caso tenemos el mismo menos esperanza de RI por esperanza de PI más esperanza de RI por esperanza de PI pues se cancelan ¿no? se van porque es lo mismo la otra cosa es que la esperanza de RI es igual a cero ¿por qué? ¿quién se acuerda de la definición de RI? es PI menos P ¿verdad? el precio relativo es la diferencia entre PI y P entonces la esperanza de RI si aplicamos la definición es la esperanza de PI menos P esperanza de RI es igual a la esperanza de PI menos la esperanza de P y ¿se acuerdan? yo les dije que que P mayúscula es igual a el promedio de las PI ¿no? entonces digamos que de cierta forma la media de PI es P y esto si lo tomamos como constante es P nos vamos a creer que la esperanza de RI es igual a cero entonces por eso cuando ustedes vean esperanza de RI en todos los casos lo van a sustituir con un cero entonces por ejemplo aquí como esperanza de RI es igual a un cero esto se va y se van a quedar con que la covarianza de RI y PI solamente es este este elemento esperanza de RI por PI lo que va a hacer aquí es aplicar la definición entonces tenemos que la covarianza de RI y PI es igual a la esperanza de RI PI pero ya tenemos la definición de PI esperanza de RI PI es igual a qué? a P ¿cuál es la definición de PI? si RI es igual a como lo pusimos ahorita PI menos P entonces P es igual a qué? a PI menos RI ¿verdad? no estoy mal a ver si está bien RI más P es que se lo tomé de más arriba perdón aquí está viene aquí como definimos digamos definimos PI lo separamos en P más PI menos P y dijimos que PI entonces era P más RI entonces esta es la definición que está aplicando aquí perdón esta no es la definición que está aplicando es esta entonces estamos diciendo que PI PI es igual a PI y lo que estamos haciendo aquí es PI es igual a P más PI menos P o sea lo estamos sumando y restando P y decidimos que PI es igual a P y a esto lo estamos nombrando RI ¿sí? entonces aquí estamos escribiendo esta definición de P es igual a P más RI la está sustituyendo aquí RI por PI pero PI es P más RI entonces esta es la esperanza de esta multiplicación si multiplicamos vamos a tener RI P más RI al cuadrado y igual volviendo a aplicar esta definición que es un operador lineal vamos a tener que esta es la esperanza de RIP más la esperanza de RI al cuadrado ¿sí? ya hicimos esto aquí sabemos que RI y P son independientes esto nos lo dijeron acá arriba aquí está estamos asumiendo que P y RI son normales independientes cuando dos variables son independientes la esperanza conjunta pues es igual a cero ¿sí? digamos la esperanza esta esperanza aquí como son independientes va a ser igual a cero este cero porque son independientes pero esta de acá esperanza de RI si se fijan si vamos a aplicar esta definición de la esperanza de RI al cuadrado ¿a qué les parece que es? ya pusimos la definición arriba la varianza ya saben ustedes que esperanza de RI es igual a cero ¿no? por esto que vimos aquí o sea la media de RI es cero entonces si sacamos nosotros la varianza de RI sabemos que la definición de la esperanza de RI menos su media al cuadrado pero sabemos pero la esperanza esta de aquí es cero ¿sí? por esto que ya calculamos entonces esto al final se convierte en esperanza de RI al cuadrado ¿sí? y entonces la varianza de RI es igual a la esperanza de RI al cuadrado ¿sí? entonces esto de aquí es la varianza de RI y se acuerdan de antes yo les había dicho también ya cómo se distribuían las ah no aquí todavía no lo vemos pero lo van a nombrar como VR ¿no? aquí le van a poner que esto es igual a VR en lugar de ponerle varianza de RI así lo denominan como VR ¿no? la varianza de R es esperanza de RI al cuadrado entonces ya tenemos el valor de la covarianza la covarianza de de RI PI es la varianza de R y para sacar la varianza de PI igual lo que van a hacer aquí es aplicar la varianza de PI vamos a aplicar la definición otra vez de PI PI es la suma de PI y RI entonces van a tener que la varianza de PI es la varianza de P más RI y como igual de nueva cuenta son normales independientes la varianza de la suma de dos variables que son independientes es la suma de las varianzas si no fueran independientes tendrían hay un término de covarianza que aquí no está porque son independientes no tienen correlación entonces tienen a esta y como lo están denominando aquí entonces es la varianza de P más la varianza de R entonces el beta que teníamos que era la covarianza de RI PI entre la varianza de PI aquí lo estamos simplificando entonces tenemos que la covarianza de RI PI es igual a VR y la varianza de PI es ABP más VR es la forma que llegan a esa razón que es la que ustedes veían aquí en este en este resultado entonces de esta forma pues ya tienen entonces fíjense ya tienen que aquí es igual beta que es VR entre VP más VR y este beta lo van a sustituir en lo que dejamos aquí a medios sabíamos que esto simplemente primero definimos que la esperanza de RI dado PI es igual a alfa más beta por PI alfa lo tomamos de este resultado que les pasé esperanza de RI menos beta por esperanza de PI y después vamos a sustituir este bueno desarrollamos este sustituimos aquí este este alfa y ya encontramos beta entonces lo que vamos a hacer ahora es sustituir en este resultado esperanza de RI más beta por PI menos PI vamos a sustituir el valor de beta que ya encontramos desarrollando aquí entonces esta 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 ecuación de aquí se va a convertir en esta de acá esperanza de RI es igual a esperanza de RI que es lo que tenemos aquí por beta pero beta estamos aplicando la definición digamos lo que acabamos de encontrar que es igual a VR entre VP más VR por este término PI menos esperanza de PI esto ya lo vemos aquí que la esperanza del precio relativo es igual a cero es lo que utilizamos varias veces entonces este este componente de aquí es igual a cero este se va porque es cero entonces al final nos vamos a quedar con que esa esa estimación que hace la gente o la empresa de RI dado lo que observa de PI va a tener esta forma va a ser esa razón de la varianza de R entre la varianza de R más la varianza de P por PI menos lo que él espera de lo que él esperaría de su precio esto es como si lo interpretamos aquí PI es lo que observa y la esperanza de PI es lo que él esperaría observar de su precio y esta es una razón que ahorita vamos a interpretar ¿sí? para ver cómo está estimando el precio relativo a partir de lo que observa entonces voy a poner aquí de nuevo la esa esa ecuación esperanza de RI dado PI es igual a VR entre VP más VR PI menos la esperanza de PI y bueno entonces ¿qué implicaciones tiene esta esta expresión? que es la que están comentando aquí el autor uno es que si PI es igual a su media o sea si PI es igual a la esperanza de PI pues esto se hace cero ¿no? y en este caso si esto es cero pues toda la esperanza de RI dado PI también es cero entonces si PI es o sea digamos si la expectativa del precio es igual a lo que observa entonces pues el la empresa pues piensa que su precio relativo también es igual a su media que en este caso es cero ¿sí? sabemos que la esperanza de RI es igual a cero entonces cuando el agente o la persona observa perdón la empresa observa o el productor observa que su precio es igual a lo que él espera de su precio entonces este pues digamos que sabe que más bien este eso concuerda con la expectativa de su precio relativo ¿no? que normalmente espera que no se desvíe de del precio del nivel general de precio digamos que él estima que es igual que es igual a cero pero si la expectativa del precio relativo está por encima de su media o digamos también esperaría que esté por encima de su media si él observa un precio mayor a lo que él esperaría entonces él también espera que su precio relativo esté por encima del precio del nivel general de precios ¿no? digamos que PI esté por encima de P o que el precio relativo esté por encima de su media que es igual digamos que no tenga una desviación del nivel general de precios y la fracción que se desvía de su de esa media digamos lo que se diferencia de su nivel que es cero es esta esa es esta esa es la fracción que se desvía y eso corresponde a la varianza de de el precio relativo con respecto a la varianza total del precio que observa ¿sí? digamos que va a tratar de asignar como comentábamos ahorita que cuando él observa él nada más observa PI entonces a partir de la observación de PI va a tratar de distinguir si lo que observa corresponde a cambios en precio relativo o cambios en el nivel general de precios pues la fracción que le va a atribuir a los a los cambios que observa en PI van a estar con base en esta razón ¿sí? que es con respecto a las varianzas de tanto de su precio relativo en relación a la varianza total que observa de su precio esto digamos lo está estimando y a este problema se le conoce como extracción de la señal entonces la variable que digamos el individuo quiere tomar sus decisiones con respecto a una señal digamos solamente quiere tomar en cuenta lo que lo que le interesa que es el precio relativo la señal para él es RI pero él no nada más observa su precio relativo él sabe que el precio que observa incluye la señal y también incluye algo de ruido que es el nivel digamos los cambios en el nivel general de precios entonces la mejor forma de extraer la señal o sea su precio relativo de lo que observa de PI que contiene ruido y que contiene la señal es esta razón VR entre VR más BP y digamos entonces esta razón se le conoce como la razón señal a ruido y es la forma que él va a tratar de recuperar lo que le interesa de digamos los cambios de PI que a él le interesan lo va a tratar de estimar de esta forma tratando de atribuirle las variaciones digamos tratando de estimar las variaciones de su precio relativo con respecto a la variación total que él observa en los precios de I y lo va a hacer con respecto a esta razón que observamos aquí y digamos esto lo que va esta razón lo que va a ponderar es que tan diferente es el precio que él observa de lo que él esperaría observar en su precio I entonces si él observa un precio por encima de lo que él esperaría le va a asignar esta razón a su precio relativo y la otra digamos sería Vp entre Vr más Vp a cambios en el precio general en el nivel general de precio no sé si ahí se va quedando claro o sea por ejemplo él va a observar PI porque no puede él observa solamente el precio de su bien y dice está por encima o por debajo de lo que yo esperaría si está por encima entonces él dice ah bueno entonces a una parte de ese diferencial que yo observo se lo tengo que atribuir a cambios en el precio relativo que es RI y una parte se la tengo que atribuir al incremento del nivel general de precios entonces ¿qué parte le va a asignar a lo que determina que se debe a cambios en el precio relativo? pues la razón entre la varianza de R entre la varianza de R más P o la varianza de P que es la varianza del precio relativo entre la varianza total de lo que observo y si nos preguntáramos al contrario ¿cuál es la parte que le va a asignar a cambios en el nivel general de precios? pues sería VP aquí arriba entre VR más VP ¿sí? es la forma que el productor está tratando como no observa el precio relativo y el digamos no puede distinguir el precio incremento en el nivel general de precios y en el precio relativo trata de estimarlo a partir de lo que observa de P entonces volviendo a esta a esta a su función de oferta que era 1 entre gamma menos 1 por esto que él está estimando que es la esperanza de su precio relativo dado que él observa su precio va a sustituir la mejor estimación que puede hacer que es esta ¿sí? vamos a sustituir esta aquí y se va a quedar con esta expresión que es 1 entre gamma menos 1 por esta razón ¿sí? la razón de esas varianzas que veíamos por el diferencial de su precio con respecto a lo que esperaría y digamos ya lo que hace el autor es sustituir todo esto aquí que son parámetros por una letra B y después va a promediar a través de todos los productores para llegar a la curva de oferta agregada de LUX que es básicamente el promedio de todas las ofertas individuales de los productores en este modelo entonces llega a esta expresión que es la curva de oferta de LUX y pues digamos esto ya lo había interpretado también en clase del doctor entonces el este que si de cierta forma eso es algo que ya hemos interpretado que la producción digamos la producción agregada se va a encontrar por encima de su nivel normal solo en la medida que la inflación o digamos el nivel de precios se encuentre por encima de su nivel esperado o el nivel esperado de los precios ¿no? ya a nivel agregado pues esa sería la interpretación pero parte de esto que veíamos acá de que cada productor no puede observar perfectamente si los incrementos en precios se deben a sus incrementos en precios relativos o incrementos en el nivel general de precios solamente observa el precio de su bien entonces a continuación aquí lo que hace el autor es combinar la curva de oferta de LUX con la demanda agregada que esa ya está dada ¿no? que es Q igual a M menos P con esta curva de oferta entonces igualando tenemos en ambos lados Q entonces M menos P es igual a esta parte aquí B por P menos esperanza de P y van va a resolver para en este caso aquí se resuelve para P hacemos el álgebra para resolver para P y después vamos a sustituir este precio en la demanda agregada para llegar a a esta Q y bueno lo que hace aquí el autor en adelante es van a estimar la esperanza de ambos de ambos lados de esta igualdad ¿no? la esperanza de los precios es igual a la esperanza de toda esta parte de aquí y a lo que llega es a esto la esperanza de P va a ser igual a la esperanza de M que este resultado coincide con lo que ustedes encontraban por ejemplo en el modelo con certidumbre no perdón en el modelo con certidumbre la esperanza de los precios era igual a cero en este caso la esperanza de los precios es igual a la esperanza de M eso también difiere con respecto al modelo con información perfecta entonces dado esto lo que vamos a hacer es como la esperanza de P es igual a la esperanza de M y también va a aplicar esta digamos aquí tenemos que M está haciendo algo similar que con lo que hicimos con los precios para P y lo que hacíamos era P y es igual a P y entonces qué pasa si a P y le sumamos y le restamos P y acá está haciendo lo mismo con M M es igual a M perdón está con sí M es igual a M qué pasa si a M le sumamos y le restamos la esperanza de M sí está haciendo esta división simplemente le está sumando y restando esperanza de M y acá le está sumando y restando el precio entonces va a aplicar esos dos resultados que encontramos que la esperanza de P es igual a la esperanza de M y donde sea que observe M va a hacer esta distinción entre la esperanza de M y M menos esperanza de M ¿por qué lo separa así? si se fijan aquí lo separa de esta forma porque queremos separar lo que me interesa de tomar medición que es RI de lo que no quiero considerar para tomar medición y acá también este lo podemos pensar que es el componente observable y este de acá es el componente no observable y acá también es lo mismo este es un componente no observable y bueno en este caso no es la misma definición pero acá sí acá sí este componente lo puede observar pero este componente no lo puede observar entonces hace esta distinción y va a aplicar esto en los resultados que tenemos aquí para la solución de este modelo tanto para P como para Q entonces donde sea que observa esperanza de P lo va a sustituir por esperanza de M y donde sea que aparece M lo va a sustituir por esperanza de M más M menos esperanza de M igual en este lado haciendo eso va a llegar a estas dos expresiones tanto para el precio como para la producción de equilibrio y tenemos que el P es igual P es igual a la esperanza de M más 1 entre 1 más B M menos esperanza de M y que Q es igual a B entre 1 más B M menos esperanza de M y bueno a partir de este es donde veíamos ya los resultados que comentaba por ejemplo su compañero en el primer caso el componente de la demanda agredada que es observado que es lo que les comentaba este es M M que es el que observo yo puedo estimar esto proviene desde acá en un principio en el modelo les dice que ustedes no pueden observar ni M ni Z digamos esto viene de esta si se acuerdan partíamos de la demanda de la demanda del bien y aquí le sustituyamos la demanda agregada y en el modelo dijimos esto decíamos que el choque monetario y los choques de demandas individuales no los puedo observar pero sabemos que distribución sigue no son observables pero si sabemos que distribución sigue entonces lo que si podemos observar de cierta forma pues como sabemos su distribución pues si conocemos su esperanza conocemos que no sabemos exactamente que valor va a tomar pero sabemos que en el valor esperado va a tener una esperanza M entonces por eso lo consideramos esto como conocido o observado entonces por eso dice que el componente de la demanda agregada que es observado esperanza M solo afecta los precios o sea aquí es lo que comentábamos este es el componente no es observado entonces cuando cuando cambia cuando hay cambios de demanda agregada que ya son previstos eso solamente va a afectar el nivel de precios pero no va a afectar el nivel de producción sin embargo cuando cambia o digamos cuando hay cambios en el componente que no observamos o digamos la diferencia que existe entre lo que observamos y lo que esperaríamos eso no eso no no podemos observarlo eso también afecta el nivel de producción que esas son las sorpresas que comentaba su compañero o sea cuando hay sorpresas en monetarias en este caso vamos a tener cambios tanto en producción como en el nivel de precios entonces cambios esperados de precios solamente afectan el nivel de precios pero no afectan producción y cambios no observables o no esperados en la oferta monetaria van a cambiar tanto producción como el nivel de precios y lo que dicen aquí es que si la oferta monetaria incrementa la demanda agregada produce un desplazamiento en las curvas de las demandas individuales de cada bien entonces como hay más digamos dinero hay más oferta hay una mayor oferta monetaria disponible eso va digamos de cierta forma va a haber más saldos saldos reales o saldos perdón saldos nominales circulando eso va a producir que desplace digamos tenemos muchos productores entonces todos los productores van a experimentar un incremento en sus demandas y ellos como no saben no observan perfectamente no es observable ese cambio no saben si ese incremento en su demanda que también está representando un incremento en precios de sus bienes no saben si se debe a que simplemente hay una mayor oferta monetaria o bien si realmente están percibiendo una mayor una mayor demanda del mercado por su bien o en específico pero al final ellos no observan que todos todos en la economía están observando ese mismo incremento en demanda individual de su bien lo están experimentando todos los todos los productores entonces como no es no es observable estiman que al menos una parte del incremento se debe a la demanda de su producto es decir que refleja un choque en los precios relativos de su bien y por eso decide incrementar su producción y eso es lo que causa el efecto agregado en el incremento en la producción y pues lo anterior contrasta con el caso en el que el cambio de M es observado porque pues el productor atribuye directamente el incremento a la demanda digamos sabe que el incremento que está observando en su demanda individual se debe a que hay este digamos que es un producto solamente del incremento en la oferta de dinero y por tanto no va a elegir cambiar su decisión de producción entonces los cambios que son observados de demanda agregada solo afectan los precios y los cambios que son no observables o no son esperados afectan tanto producción tanto producción como precios y bueno estas soluciones estas son las soluciones a las que llegan las puedes volver a a reescribir en términos de puros parámetros esto si quieren ya lo pueden revisar por su cuenta simplemente es sabemos que b es igual a 1 entre gamma menos 1 br entre vr más vp va a ser aquí un par de manipulaciones con esta expresión y va después de cierta forma incorporarlos donde sea que donde sea que encuentre este los valores más bien las esperanzas va a dejar todo esto en función de puros parámetros al final va a llegar a algo como esto va a llegar a una b que podemos expresar en términos de puras varianzas del parámetro gamma y las varianzas que son conocidas al final estos ya son puros parámetros que conocemos porque digamos de cierta forma sabemos que la distribución de las z sabemos la distribución de la m porque esas digamos se las di aquí sabemos cómo se distribuye m sabemos cómo se distribuye z y gamma es un parámetro que ya está dado entonces al final el modelo se resuelve dejando digamos los valores tanto para p como para q en función de puros parámetros y bueno esto es a lo que llega ya el modelo y lo que digamos a lo que concluye aquí se acuerdan había supuesto que p y ri son independientes entonces como p y ri son funciones lineales de m y z y m y z también son por la definición que les di aquí que m y z son se distribuye normal y también son independientes entonces como como al final al resultado que llega el modelo es que p y ri son funciones lineales de m y z porque están digamos están en función de esos parámetros de esos parámetros y son y a su vez m y z son independientes entonces también p y ri son independientes y como son combinaciones lineales de variables normales entonces p y ri también son normales entonces se acuerdan en un principio para resolver el modelo aquí dice la estrategia para resolver el modelo es asumir que p y ri son normales independientes y después verificar que en el equilibrio se muestra esa propiedad entonces al principio lo asumimos y al final la demostración es que como son combinaciones lineales de variables que son normales independientes que estas ya están dadas entonces se cumple que p y ri son normales independientes y de cierta forma se demuestra que ese es el resultado ya del modelo esta última hasta aquí es lo que vimos con el doctor y esta última parte viene también en ahí en este en el libro de romer y se los se los puse aquí la se los voy a pasar para que lo tengan porque se me hizo interesante que viene un poquito más digamos un poquito más desarrollado todavía en cuestión de de ver esa relación que existe entre inflación y producción y van a partir de darle una función digamos definir que mt siga un proceso estocástico y aquí por ejemplo va a ser un proceso estocástico de random walk con drift entonces han visto o escuchado que es una caminata aleatoria los quiero explicar porque si ustedes quieren ver esta parte del modelo si todavía no ven por ejemplo qué es qué es digamos cómo son estos procesos no van a poder llegar al resultado que viene después entonces quise incluírselos para que ustedes puedan si quieren desarrollar esta parte y entender esta parte del libro que es necesario ya aquí sería necesario saber cómo se comportan este tipo de procesos incluso lo podemos simular en R ustedes pueden hacer esos ejercicios ahorita les voy a comentar cómo lo pueden hacer pero nada más quisiera saber si ustedes han escuchado que es un un proceso de caminata aleatoria o qué se imaginan que es un proceso de caminata aleatoria yo la verdad no he escuchado qué es eso y no no me imagino que que podría ser ok bueno básicamente lo que es si se acuerdan no sé si ustedes después ven el tema en sus temas series de tiempo pero en series de tiempo al final de cuentas vamos a tratar vamos a estar trabajando con procesos que son estocásticos y hasta ahorita ustedes hemos visto por ejemplo los procesos que son así xt es igual a un parámetro rho xt menos uno más un error y decíamos que este era un proceso autoregresivo de orden uno siempre que rho estuviera entre uno y menos uno cuando cuando ese rho es igual a uno esto se transforma en algo así ya a este proceso se le llama caminata aleatoria y este es un proceso autoregresivo y la la particularidad cuando ustedes tienen un proceso como este que es autoregresivo bueno este es de orden uno es una R1 cuando tienen un proceso autoregresivo van a observar lo que ya hemos visto antes que este proceso es estacionario o sea se va a ver así pero un proceso de caminata aleatoria no es estacionario de hecho se va a ver así bueno no sabe perdón aquí no estoy hasta dibujando un poquito supongan que se va a ver algo así cuando es caminata aleatoria así como este y este es un proceso de autoregresivo entonces este proceso es estacionario pero este de aquí no es estacionario entonces cuando rho es igual a uno esto se vuelve un proceso que no es estacionario y decíamos que cuando un proceso no es estacionario si ustedes dividen la serie en dos y calculan la media de este lado y la media de este lado vemos que la media no es constante es decir si ustedes nada más observan una parte de la serie aquí van a calcular la media supongamos que es la esperanza de xt del periodo 1 xt coma 1 y esta es la esperanza de xt coma 2 para denotar que es la segunda parte de la serie no es la misma no es constante no van a tener una media constante y no van a tener una varianza constante o sea van a tener medidas distintas y la varianza también aquí en este caso va a depender del tiempo entonces no son constantes este entonces la diferencia principal es que cuando rho toma el parámetro de igual a 1 eso se vuelve un proceso que no es estacionario y la camioneta aleatoria con drift la diferencia es que tiene aparte de esto tiene una constante entonces cuando es xt es igual a c más xt menos 1 más et o sea que tiene una constante se vuelve un proceso que se llama random o sea camioneta aleatoria con drift y cuando eso pasa es como este pero aparte de eso tiene una tendencia se ve así cuando ven procesos de esta forma algo así eso son procesos que son una camioneta aleatoria con drift porque aparte de que lleva una tendencia que es determinística se dice sabemos que va hacia arriba pero aparte esto tiene una tendencia que es estocástica que es pues no sabemos ahorita les voy a explicar que es una tendencia estocástica este de aquí tiene una tendencia estocástica este no tiene tendencia esto aquí tiene una tendencia estocástica y esto tiene las dos tiene una tendencia determinística y estocástica y una y una tendencia estocástica cuando cuando tiene una tendencia estocástica ¿qué es lo que significa eso? haz de cuenta que este proceso de aquí si se fijan la forma que tienes el valor el valor que yo observo de la serie en el periodo actual es igual a lo que yo observé el periodo pasado más un error ¿sí? entonces yo siempre nada más si yo estoy si yo estoy en este punto lo que yo observo es el valor anterior más un error y el siguiente voy a obtener también el valor anterior más un error y así para cada caso estoy obteniendo un valor de la serie hacia atrás más un componente aleatorio entonces si yo quisiera predecir hacia adelante cuál es mi mejor predicción hacia adelante si tengo una caminata aleatoria mi mejor predicción pues es el valor que yo tengo hoy porque este no lo conozco yo solamente sé normalmente lo consideramos que es ruido blanco es decir que es un proceso que tiene media cero varianza constante entonces mi mejor predicción hacia adelante cuando un proceso sigue un proceso que me da aleatoria es el valor que observo hoy porque sé que ese valor que observo hoy va a estar el día mañana más una perturbación que tiene esperanza cero en este caso este por ejemplo normalmente los CT se distribuyen de forma independiente normales con variable una varianza con una varianza conocida entonces en este caso en un proceso random walk no puedo hacer no puedo hacer predicciones o sea mi predicción hacia adelante siempre es si no puedo hacer predicciones solamente puedo pensar que va a tomar el mismo valor que tomó el día de hoy el día de mañana va a tomar el mismo valor que tomó el día de hoy y eso se queda más claro cuando ustedes hacen se llaman reducción una reducción de ese proceso o sea si vamos hacia atrás si tiramos hacia atrás saben que XT es igual a XT-1 más ET entonces si esto aplica para todos los periodos tenemos que XT-1 es igual a XT-2 más ET-1 y así así nos iríamos por ejemplo en X2 esto es igual a X1 más E1 X1 es igual a X0 más E1 entonces esto es básicamente lo que estoy haciendo es iterando si este es el valor que observamos de la serie en el periodo T este es el periodo que observamos en el periodo T-1 y así hacia atrás hacia el inicio de la serie en la primera observación de la serie sabemos que va a depender de una condición inicial y el error que observamos en ese periodo si definimos que la condición inicial como en el otro caso es 0 tendríamos que X1 es igual al error entonces cuando si nosotros volvemos a iterar pero hacia adelante entonces X2 vamos a tomar entonces es X1 más el error 2 pero X1 es E1 más E2 y luego X3 es igual a E1 más E2 más E3 y así entonces E1 más E2 más toda la sumatoria hasta E T-1 y XT es la sumatoria entonces este proceso se llama random walk o cambiante aleatoria si la reducir si iteramos hacia atrás y luego volvemos a iterar hacia adelante vemos que al final de cuentas en cada periodo lo que observamos es una suma acumulada es un acumulado de todos los errores que se han presentado a lo largo de toda la serie entonces no es posible hacer una predicción porque como no sabemos exactamente el valor que va a tener el error en un periodo lo que observamos en cada periodo es una suma de todos los errores hacia atrás y se llama caminata aleatoria porque en el lugar que tú te encuentras es como depende de toda la historia digamos si tú estás si estés hoy el lugar donde te encuentras hoy va a depender de todos los errores hacia atrás o digamos de todas las innovaciones o los sucesos aleatorios que te sucedieron hasta hoy pero hacia adelante eso va a estar determinado digamos por esa historia más un componente aleatorio que se va a presentar el día de hoy entonces por eso no puedes predecir hacia adelante que ocurriría bajo cuando observas este proceso y le llaman caminata aleatoria porque es como bueno hay los ejemplos que dicen normalmente por ejemplo de una persona que está tomada o que tomó no sé imagínense que se encuentra caminando pues a lo mejor no saben hacia dónde se va a dirigir a lo mejor camina tres pasos adelante y después dos pasos hacia hacia el lado izquierdo pero no podemos saber hacia digamos hacia dónde se va a dirigir digamos solamente podemos saber que la mejor predicción que hacia dónde se va a dirigir corresponde al valor a la posición que tiene el día de hoy pero la posición que tome en cualquier en cualquier periodo va a depender de todos los pasos que de hacia atrás en cambio nosotros vemos por ejemplo cuando el proceso estacionario que los sucesos o digamos los errores que ocurren hacia atrás pues sí tienen cierta importancia pero después se van diluyendo y acá en este caso no o sea digamos un suceso aleatorio o digamos una perturbación aleatoria que ocurre en la serie va a tener impacto en toda la serie hacia adelante y acá pues digamos es lo que comentábamos era por ejemplo en el caso del choque que veíamos sucedía el choque y después regresaba la tendencia acá en una caminata aleatoria lo que van a tener es que sucede el choque y ese choque se va a mantener a lo largo de toda la historia ya nunca va a volver a ser lo mismo porque ocurrió ese choque cuando tienen un proceso de caminata aleatoria entonces lo que sucede afecta de ahí en delante y en este caso lo que sucede se diluye con el tiempo cuando es un proceso cuando es un proceso estacionario y en este caso que es un proceso no estacionario un choque afecta a lo largo de toda la serie hacia adelante y ahora que podemos hacer esto mismo pero con el caso del procesor que de caminata aleatoria pero cuando tiene drift entonces si el proceso en lugar de ser este es xt es igual a xt menos 1 más una constante más un error y ustedes vuelven a iterar hacia atrás xt menos 1 es igual a xt menos 2 más esa misma constante más el error y se van hacia atrás entonces aquí tienen igual podemos volver a asumir que la condición inicial es igual a 0 entonces x1 es igual a la constante más ese error y si ustedes igual volvemos a iterar entonces x2 sería x2 es igual a c más c más e1 más e2 y así se van a ir en todos los casos por ejemplo en este caso se van a hacer 2c más los errores y ustedes a lo que van a llegar es que a nivel general digamos las constantes se van a ir sumando entonces van a llegar que esto es igual a t digamos el tiempo en el que se encuentran multiplicado por la constante más la sumatoria de todos los errores e1 más e2 más todos los errores que ocurren hasta el tiempo t y yo les comentaba que este cuando es un proceso random walk con drift tiene una tendencia determinística y una tendencia que es estocástica entonces esa es la diferencia o sea cuando tiene un proceso que es de caminata aleatoria este solamente tiene una tendencia estocástica porque está determinada con los errores que suceden a lo largo del tiempo pero cuando tienen un proceso de caminata aleatoria con drift cual hacer la reducción se topan con que este proceso tiene una tendencia determinística porque depende del periodo que están multiplicado por o sea digamos que cada periodo si se fijan es como si tuvieran una una línea así ¿no? cuya cuya pendiente aquí es esa c ¿no? ¿sí? pero a partir de esa tendencia determinística con pendiente c que está aumentando a lo largo del tiempo tienen esta tendencia estocástica que es como si combináramos esa tendencia con un comportamiento como este ¿sí? entonces de esta tendencia determinística van a tener aquí un patrón como este ¿no? que es la tendencia esa estocástica al final la serie por eso lo use de esta forma algo así es como si este proceso de caminata aleatoria tuviera una tendencia determinística o una una tendencia no creciente entonces bueno en este ejemplo que les comento el autor dice bueno ¿qué pasa si MT tiene sigue un proceso random walk con drift que es como el que este que les mostré porque tiene tiene esta tiene esta pendiente tiene esta constante entonces va a partir de estos resultados que tenemos aquí de L1 y L2 que son básicamente los que nos dicen qué sucede es lo que estamos explicando aquí ¿no? qué sucede cuando el cambio en la oferta monetaria son perdón si el productor percibe cambios observables o no observables ¿no? sobre el componente observable o no observable de la oferta monetaria perdón sobre la demanda agregada entonces decíamos que cuando son observables nada más afecta precios y cuando no son observables o no esperados afectan precios y producción entonces parte de estos dos resultados y lo que dice es bueno entonces ya tenemos M qué comportamiento va a tener y a esto le podemos calcular su esperanza si ustedes calculan la esperanza de esto es la esperanza de esto de aquí es igual a la esperanza de esto que tenemos acá la esperanza de MT es igual a la esperanza del proceso que sigue ¿no? que es MT-1 más C más UT y por la propiedad que les comentaba de que es un operador lineal podemos separar esos elementos o digamos la suma la suma la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas entonces este aquí tendríamos tendríamos algo así ¿no? la esperanza de MT es igual a MT si lo tomamos como que ya ocurrió entonces MT-1 más una constante y sabemos que esto tiene esto tiene una esperanza cero ¿no? porque es un error con ruido blanco ¿no? UT se distribuye normal con media cero y una varianza que conocemos entonces esa esperanza es así la esperanza de MT es igual a MT-1 más C entonces cuando cuando él vamos a tratar de sustituir la esperanza de M y M-M con esto que ya conocemos entonces si ustedes tienen M menos esperanza de M o sea si hacen la resta de MT es igual a MT-1 más C más UT y a esto le restan MT-M si hacen esto este MT le restan esto de acá si fijan nada más se quedan con el error a lo que quiere llegar el autor es a dar digamos redefinir antes habíamos dicho que esto es el componente no observable y aquí digamos lo estamos expresando de cierta forma digamos estamos tratando de dar una forma en la cual por ejemplo el no observable representa el error ese error que es aleatorio y digamos no conocemos solamente sabemos cómo se distribuye pero al final de cuentas no sabemos qué valor va a tomar en cada periodo entonces el componente no observable aquí es igual a ese error y el componente observable sabemos que sigue un proceso que de cierta forma ya conocemos ahora perdón la esperanza el componente observable sería la esperanza que es esta parte de aquí no esto si lo conocemos conocemos el valor anterior de la serie y la constante eso si lo conocemos y el componente no observable de este proceso pues sería la parte que es estocástica y que puede tomar valores digamos tomar valores aleatorios que no sabemos con certeza qué valor va a tener solo sabemos su distribución o la distribución de la que proviene entonces vamos a sustituir esos valores que ya conocemos en los resultados anteriores en L1 y L2 que les mostraba anteriormente y vamos a llegar a esto que el precio en el tiempo t va a ser igual el valor de MT-1 más una constante entre 1 1 más B por ese término de error y la producción va a estar en función de solamente el término de error multiplicado por esta razón de B entre 1 más B ahora lo que va a hacer el autor como ya tiene aquí los precios en un tiempo dado va a calcular la inflación y nosotros sabemos que la inflación no es otra cosa más que el cambio digamos el cambio porcentual del precio de un periodo con respecto a otro entonces si calculamos la inflación del periodo con respecto al periodo anterior por ejemplo PT y ya sabemos que están en logaritmos estos precios entonces la diferencia entre PT y PT-1 es la inflación de ese periodo entonces lo que va a hacer es calcular esa inflación PT-1 y tenemos que la inflación es igual a esto utilizando esta expresión a la que llegamos aquí ahora yo anteriormente ya les dije a qué corresponde si nosotros reducimos el proceso este de random walk les comentaba que es esto es básicamente esto es el componente va a ser igual a una condición inicial que nosotros aquí le pusimos que es igual a cero por eso no aparece más una tendencia determinística más la suma de todos los errores y es básicamente esto que aparece aquí ese componente ese MT va a ser igual a la condición inicial más una tendencia determinística más la tendencia estocástica que es la que les comentaba y esto aplica para todos los periodos podemos generalizar esto para todos los periodos entonces lo que vamos a querer hacer es sustituir este MT-1 y MT-2 por esta reducción que ya hicimos si nosotros sustituimos este MT-1 y este MT-2 aprovechando que ya sabemos cómo es el comportamiento de este caminata aleatoria con drift y hacemos esa resta nos vamos a quedar con que la inflación va a tener esta forma la inflación va a ser igual a una constante más una combinación de los errores del periodo actual y el periodo anterior con base a estas razones y a lo que llega la autora aquí veamos a lo que quiere llegar es que es una conclusión muy similar a la que llegábamos con las otras expresiones cuando déjenme lo muestro aquí cuando hay un incremento decíamos que U es no esperado cuando hay un incremento no esperado de la demanda agregada porque ya me está representando la demanda agregada en este caso eso solamente digamos solamente los componentes no observables afectan la producción que sea la misma conclusión que llevamos anteriormente y decíamos que ese componente no observable también afecta al nivel de precios digamos en ambos casos el cambio en el cambio en el componente no observables afecta tanto tanto precios como producción y como en ambos casos aparece con signo positivo se dice que que hay una relación digamos es por eso que existe una correlación positiva entre inflación y producción ¿sí? o sea digamos lo que está haciendo aquí es tratando de explicar por qué existe esa correlación positiva entre inflación y producción y es porque ambas en ambos lados tienen una respuesta positiva ante choques o sorpresas en la demanda agregada ¿no? tanto la producción como la inflación o el nivel de precios ¿sí? y eso es lo que llega y finalmente aquí con lo que concluye el modelo es que es en esto ¿no? que es lo que comentaba su compañero al iniciar un inesperado alto crecimiento del dinero conduce a través de la curva de oferta de lucas a incrementos tanto en precios como en producción o sea cuando hay crecimientos que no son esperados en esa oferta de dinero por lo tanto el modelo implica una relación positiva entre producción e inflación que también se conoce en digamos a lo mejor en macro o en introducción a macro lo vieron como la curva de Phillips es esa relación positiva entre inflación y producción que estamos viendo aquí sin embargo esto que comentaba su compañero que esa relación estadística entre producción e inflación puede romperse si los hacedores de política intentan tomar ventaja de ese resultado las expectativas son importantes en muchas relaciones entre variables agregadas y los cambios en políticas pueden cambiar dichas expectativas como resultado los cambios de políticas pueden cambiar las relaciones agregadas si los hacedores de políticas intentan tomar ventaja de relaciones estadísticas los efectos que operan a través de las expectativas pueden causar que dichas relaciones se rompan esa es la famosa crítica de Lucas y pues por ahí les dejo una cita que menciona por ejemplo el doctor Jorge en su libro de esta crítica de Lucas en la cual lo que comenta es que incluso para los modelos econométricos que digamos lo que reflejan son decisiones óptimas de los agentes económicos entonces esas decisiones óptimas van a variar sistemáticamente con los cambios en la estructura de la serie entonces cuando hay cambios en las políticas eso va a afectar digamos simultáneamente va a afectar sus decisiones digamos va a afectar sistemáticamente sus decisiones y van a cambiar la estructura del modelo que observábamos en un principio entonces al final de cuentas esa es la crítica de Lucas y va a ser algo que van a observar muchas veces en sus libros de macro y por eso consideré que era importante que la conocieran de aquí y se trata sobre todo eso que esa relación estadística al haber cambios o al tratar de sacar provecho de esas relaciones estadísticas puede ser que se rompa porque cambian las expectativas de los agentes o a través de las expectativas esas relaciones se pueden romper no sé si hay alguna pregunta o duda ya al final les puse algunos puntos que menciona también Romer en cuestión de que en algunos casos aunque sean conocidos situaciones en las cuales no está digamos posibles críticas al modelo a estos resultados que tuvimos en el modelo de Lucas y posibles explicaciones también pero les paso estas notas también para que las tengan de referencia y pues hasta ahí llegaríamos en el lab de hoy no sé si les quedaron alguna duda o pregunta de los ejercicios que estuvimos revisando de este modelo esto se lo voy a pasar también para que lo tengan pero básicamente me guié en lo que vimos en el libro de Romer y traté de agregarle ahí un poquito más de desarrollo para que sobre todo esta parte yo creo que les va a servir donde es un poquito difícil de cómo llegó más bien no está tan claro cómo llegó de esta situación a esta situación ya aquí tienen el desarrollo y también si ustedes quieren ver más adelante hacia esa relación de entre la curva de Phillips y la crítica de Lucas es también con esto que vimos de la forma que tiene una camioneta aleatoria con Drift van a poder llegar al resultado que vi en el libro para que lo puedan seguir mejor hasta ahí es hasta donde lo que traía preparado y no sé si tengan alguna duda o pregunta adicional que quisieran que revisáramos ninguna por mi parte no perfecto pues nada más ahorita les paso este documento y para el siguiente preparo también voy a ver si encuentro ejercicio de este modelo de Lucas y si no pues del próximo tema que ya ya estemos viendo o bien buscar de los que si ustedes me comentan de algunos que quisieran repasar también para preparar de más ejercicios de ese modelo este y y también voy a ver a ver por ejemplo de este de de Calvo ¿no? a ver si puedo encontrar algunos ejercicios para que practique y pues sería todo ¿no? que tengan buen fin de semana y que la pasen bien ¡Gracias!